Bueno, buenas tardes para todos, para los que ya me conocen, pues ya saben cómo es el proceso, pero pues para las nuevas pues voy a indicarles. Mi nombre es Luis Fernando Castellano, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en tecnologías avanzadas para el desarrollo de software y tengo una maestría en gestión de tecnologías de la información. Esta es el segundo año que damos esta materia, Deep Learning, que es todo lo que tiene que ver con aprendizaje profundo, todo lo que tiene que ver con máquinas, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y pues este semestre, para los que escucharon por ahí de pronto que fue al señor Mario, Mario me estuvo dando una idea ahorita que estuvimos en vacaciones y me quedó sonando la idea y vamos a ver si podemos hacerlo. Nunca lo he hecho, pero sería interesante implementar esa política, me puse a investigar, pero me parece muy interesante y es crear una inteligencia artificial para videojuegos. Yo he trabajado siempre en inteligencias artificiales para trabajar lo que es Twitter, para lo que es esas cosas, pero entonces un proyecto interesante, Mario, ahí me lo dejó en duda, entonces pues vamos a ver si lo podemos trabajar. Listo. Entonces, es un tema bonito. Entonces, la materia pues son de tres créditos, se manejaban dos jornadas a la semana, se trabajaba siempre lo que era los lunes y los miércoles, pero pues teníamos unas situaciones que en Colombia hay muchos lunes festivos y se nos quedaban muchísimas horas a la semana sin poder dictar la clase y perdíamos muchísimo tiempo. Entonces, llevaban las 16 semanas y nos quedaba faltando un 40 o un 30% del curso e infortunadamente pues no podíamos ver todo lo que queríamos trabajar en la materia. Entonces, los que son extranjeros, por favor, les voy a pedir a todos que por favor coloquemos la, activemos la cámara, la videocámara, para que podamos conocernos. Hay un poquitico para que por favor ahí... No tengo hija. Ay, no tiene cámara. Bien, listo. Por favor, no sean gamines que tenemos compañeros de otras partes, entonces vamos a ser decentes, por favor. Entonces, Nicole, Marco, Miguel, Nico, vamos a tratar de encender la cámara para poder conocernos todos, para hacer como el inicio de la clase, para poder ahí como tener claro ahí cómo nos vemos de bonitos o simpáticos. ¿Listo? Listo, listo. Don Miguel, qué bueno tenerlo por acá en el equipo. Me alegra mucho. Mario, por favor. Nicole, activemos la cámara. Un minutico. Les prometo que eso no nos vamos a demorar mucho. La idea es que nos podamos ver un ratito para que todos nos conozcamos. Gracias, Nicole. Listo. Mario, Marco, por ahí estará. Que no tengo, hombre. Que sí, hombre. Yo sé que vos tenés cámara, no seas... Que no, eh. Bonito, bonito no es usted, pero ponga la cámara, hermano. Que no, hombre. Eh, cuán tan horrible. Foto, mande una foto, mande una foto. No, que en la cama extendida y qué pena, güey. No, 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 qué tristeza. Bueno, eh, listo. Joan ya está por ahí, muy bien. Marco, falta. Daniel por ahí, falta. Nico. Mayra. Listo. María Luisa también está por ahí. María, ¿me escucha? María, María. No, bueno. Bueno, entonces, eh, ahí está. Hola, hola, María. ¿Cómo estás? Eh, Mario, que está de Retrechero. Hola, muy bien. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer una presentación. Guido, entonces, su merced, ¿dónde nos acompaña? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy de Argentina, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Estoy haciendo el cuarto año de la carrera. No, listo. Muy bien. José. Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Leonardo. Soy de Brasil. Eh, yo estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y, bueno, ahí está. Un gusto. Listo, no. Con mucho gusto. ¿Quién falta por ahí? María. Hola, mi nombre es Luisa. Yo es, yo soy de Brasil. Eh, yo estudio, eh, Ingeniería en Mecatrónica como Leonardo. ¿Qué es? Listo. Bueno, por favor, los, los colombianos se presentan ahí para que todos los, los compañeros lo reconozcan. Hágale, Joan, empiece. Eh, bueno, mi nombre es Sebastián Bernal. Eh, estoy en Ingeniería en Sistemas. Y voy en noveno semestre. Listo. Muy bien. Miguel. Bueno, Nicole o Miguel. Cualquiera. Eh, mi nombre es Nicole Saavedra y estoy en Ingeniería en Sistemas y estoy en noveno semestre. Súper, muy bien. Miguel. No se le escucha, Miguel. Activa el micrófono. ¿Estamos haciendo? No se te escucha, Miguel. No se te escucha, Miguel. Bueno. Mario, preséntese, ya que, ya que se quiere dar de indignado, de digno y no quiere poner la cámara. Hombre, que no tengo cámara. Es un buclo de ahorita. Sí, me imagino. ¿Qué tengo que decir? Pues yo, que estudia, en qué semestre va, a qué se dedica en la vida fuera de mamar gallo. Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas, voy como en octavo semestre con materias de cuarto y de noveno. Y quinto, creo. Y mi nombre es Mario Daniel Murcia Pirilla. Listo, listo. Vale. Bien, más. ¿Quién está por ahí más? ¿Maira está por ahí? ¿Quién más está por ahí disponible? Yo creo que yo ya. Listo, vale. Bueno, 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 muy bien. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, listo. Entonces, pero guardo con una evidencia que me pidieron acá de cómo iba la clase. Listo, si quieres ya pueden apagar las cámaras para que puedan, listo, la velocidad mejore en cuanto a la transmisión. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito de lo que es el curso. Voy a hablarles un poquito de lo que es la materia de lo que vamos a hacer durante todo el proceso de aprendizaje de este semestre. Son 16 hermosas semanas que vamos a tener acá reunidos. Esperamos, pues, avanzar con toda la rigurosidad de este semestre. Todas las clases se graban y se suben al canal de YouTube. Yo tengo mi canal de YouTube. Espero allá que me dan mi like. No, mentira, es broma. Pero yo lo subo allá al canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. La presencialidad, pues, como esta es la nueva realidad que tenemos que enfrentar por este semestre. Esperamos que sea la última. Vamos a tener que manejarla de esta manera. Entonces, yo subo el video por ahí a las dos horas de que termine la clase. Más o menos eso es lo que se demora en generarse el video. Yo lo subo a YouTube. Yo después les comparto. Nicole o Miguel, háganme un favor. Si quiere, por favor, compartimos los números de WhatsApp por ahí por el chat para que creemos un grupito de WhatsApp. Nicole, si quieres, ¿me colaboras con eso? O... Inge, se envía el link para que ellos mismos se unan. Ya lo envío. Listo, perfecto. Háganlo. O sea, conchuga, bañada los números. No, no, para nada. Háganlo usted. No, no, que él está de digno. El ingeniero le pide el favor a usted, hombre. Esta gente sí la mata, la conchuga, Dios mío. Bueno, sigamos entonces. ¿Listo? Entonces, por fanico, me los compara ahí el link. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta materia? Esta materia lo que busca es aprendizaje profundo. Entonces, es todo lo que tiene que ver con machine learning, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el proceso de la predicción y adaptación del mundo de la inteligencia usando software. ¿Cierto? Entonces, es lo que buscamos. Vamos a trabajar un poquito lo que es el aprendizaje supervisable, el aprendizaje no supervisado, y vamos a mirar ese enfoque, cómo lo vamos a trabajar este semestre. ¿Listo? Ese es el propósito de esta materia. Esta materia lo que busca es diseñar algoritmos de inteligencia artificial para trabajar diferentes contextos. ¿Listo? Pero yo, para poder aprender esta materia, pues, necesitaríamos unos conceptos bastante fuertes en matemáticas y en estadística. Entonces, tendríamos que tener muchísimos conocimientos en estadística inferencial, muchísimos conocimientos en álgebra lineal, muchísimos conocimientos en cálculo, los cálculos, en las físicas, y pues, digamos que esta materia se volvería muchísimo más matemática de lo que realmente queremos nosotros como ingenieros. ¿Cierto? Así que, lo que les voy a enseñar es a trabajar lo que llamamos las cajas negras. O sea, como esos pequeños software que uno sabe qué hay ahí dentro, pero no nos vamos a entrar como a conocer esa minucia del código fuente. Entonces, vamos a aprender a conocer, a saber qué es una aprendizaje supervisada, vamos a trabajar qué son redes neuronales, vamos a trabajar diferentes cositas, pero no nos vamos a meter completamente en las fórmulas matemáticas, sino simplemente vamos a conocer por encima el concepto matemático o estadístico, y con eso pasamos a la puesta en práctica. Esta materia es 200% práctica. O sea, esta materia es sentarnos a trabajar, a tirar código como un berraco, a cacharrearlo. Esto no es de... De pronto los voy a poner a ver películas, eso sí es importantísimo. Las películas en Netflix, películas en HBO, los voy a poner a ver una que otra serie. Por favor, el señor Uribe me hace el foro y se retira de la sala. Gracias, don Mario. Esto, y continuemos. ¿Listo? Bueno, para los que son compañeros de otras nacionalidades, este es un grupo chévere. Nosotros ya, ellos han sido mis estudiantes durante varios semestres y nos la llevamos bien. Tenemos un grupo muy bonito. Creo que tenemos un equipo chévere. Vamos a tener que trabajar en grupos y vamos a tener que rotarnos. O sea, por ejemplo, Nicole es posible que tenga que trabajar con José o que le toque trabajar con Mayra. Entonces, es importante que nos acostumbremos a trabajar en equipos, ¿cierto? Porque, pues, vamos a tener que diseñar muchísimo software y vamos a tener que probarlo. ¿Cuál es la idea? Que vamos a trabajar con herramientas cloud, herramientas en la nube, que nos van a permitir facilitar el poder intercambiar códigos y compartir experiencias. ¿Listo? Entonces, digamos que eso nos va a facilitar un poquito. ¿Qué vamos a ver este semestre? Como para que lo conozcamos así a grosso modo. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, cómo se ve inmerso en las diferentes áreas del conocimiento, desde la medicina, pasando por la construcción, pasando por los cultivos hidropónicos, pasando por todo lo que es el smart service, smart cities y todo ese gran universo que tanto ahorita se está hablando. ¿Listo? Vamos a trabajar todo, vamos a conocer un poquito de técnicas de optimización de código. No sé ustedes, de pronto, José, Joan, bueno, Joan sí estuvo en esa materia. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Cómo es que se llama esa materia? ¿Optimización de código? ¿Es que se llama esto? ¿A que ustedes vieron en segundo semestre? ¿Madre, cómo es que se llama? Nicole o Mario, ¿cómo es que se llama la que ustedes tienen que haber visto que era de, si es optimización de código, ¿cierto? Se me olvidó el nombre de la materia. Entonces, por ahí está, creo que Nicole ya nos pasó el chat. Vamos a mejorar este un poquitico. Por allá, ah, listo, perfecto. Ya aquí, calidad, no, 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 calidad no. La de, la que ustedes ven en segundo, en tercer semestre, creo que es, que es optimización de código. Creo que es que se llama la materia. ¿Listo? Pero lo voy a agregar. Entonces, para los que están viendo ya la, ahí, su compañera, les acaba de compartir el, el grupito de chat. Por favor, se agregan a ese grupito que estaba aquí compartiéndonos, Nicole, para que podamos tener un equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a, a conectarnos a ese. Vamos a unirnos al chat. Y, para trabajar ahí. ¿Listo? Entonces, por favor, todos nos unimos al grupito de WhatsApp que Nicole nos acaba de pasar por el chat, de aquí de Zoom. y vamos a trabajar. Entonces, vamos a utilizar este grupo de WhatsApp para todos nuestros trabajos que veremos en clase. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a poder compartir los diferentes avances, ahí vamos a poder trabajar todo lo que son, lo asociado a las materias, a mirar los resultados y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, por favor, todos los que están en el grupo se agregan a ese, a ese nuevo chat que se llama Deep que acabaron de crear para poder tener una mejor interacción con el proceso. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos en el proceso. ¿Listo? Listo. Vamos acá. Bueno, continuemos entonces. Entonces, vamos a trabajar también ¿No le dejo entrar Miguel? ¿Qué error le genera? Listo. Por favor, se agregan ahí. Vamos a, me obliga a descargar la, no, desde WhatsApp web. Yo lo acabo de agregar acá en mi computadora con WhatsApp web y perfecto, me dejó trabajar. Listo. Vamos a trabajar todo, unas técnicas de, unas cositas matemáticas y estadísticas muy sencillas. No nos vamos a quedar mucho tiempo en eso que son todo lo que tiene que ver con regresiones lineales, de cienso gradientes, esto, mínimos cuadrados y diferentes técnicas matemáticas y estadísticas para trabajar lo que es el cuento de la inteligencia artificial. Realmente no es complicado. Créanme que dicen, uy, esa que va a ver ese tema, uy, no, 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 yo en qué me metí, yo por qué no me metí en otra página. Lo fresco es que no nos vamos a profundizar en esos temas. La idea es que podamos conocerlos, conocer esos temas y entenderlos. Para cuando yo les pase el código o ustedes encuentran el código, pues sencillamente dice, ah, ok, este código, las 300 líneas de código, lo que hace es que le entran 10 parámetros, se les aplica la fórmula matemática, se les aplica un descenso gradiente, una regresión lineal, una regresión logística para obtener, uff, eso. Entonces, realmente es eso, o sea, no nos vamos a dedicar a construir código a partir de fórmulas matemáticas, sino que vamos a utilizar el código ya existente para empezar a crear cosas mucho más importantes o mucho más valiosas para nuestra materia, ¿listo? Entonces, vamos a aprender a utilizar modelos matemáticos para entrenar inteligencias artificiales, vamos a trabajar todo lo que es inteligencias artificiales usando deep learning, vamos a utilizar, a mí me encanta este tema que es analizar sentimientos con Twitter, es un tema que me parece muy chévere, vamos a crear, vamos a crear redes neuronales para trabajar todo lo que es visión por computadora y hay un tema que esto lo vamos a dejar aquí, aquí por acá pegadito, que es una vaina que quiero que lo trabajemos, aquí vamos a traer un nuevo temita que es todo lo que es PLN, que es procesamiento de lenguaje natural, entonces, esto es para trabajar lo que son los asistentes virtuales, virtuales, o lo que llamamos nosotros los chatbots, ¿cierto? los chatbots, y por último, pues vamos a trabajar algo que a mí me gusta muchísimo que es todo lo que tiene que ver con entrenar inteligencias artificiales usando pues los tres tipos de forma de entrenamiento, vamos a construir un modelo de machine learning para visión por computadora y por último, vamos a implementar una visión por computadora utilizando una Raspberry o utilizando sistemas Android, cualquiera de las dos es factible, ¿listo? entonces vamos a trabajar eso es lo que queremos hacer, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? Bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar esta materia? Esta materia se evalúa basándose en estos ítems, uno, donde usted pues va a tener que diseñar el algoritmo, dice, mira, el algoritmo va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y se le evalúa dependiendo de la construcción del algoritmo, ¿cierto? donde usted pueda evidenciar los pasos que tiene ese diagrama de flujo o ese algoritmo, donde evidencie que se están aplicando los estándares, los estándares internacionales para la construcción de código. Aquí, la mayoría de los muchachos vieron la materia de calidad de software, ¿no? Ustedes ya vieron esta materia, así que ustedes ya conocen estándares, ustedes ya conocen políticas de cómo es que se crea un software de carácter, de muy buena calidad, de carácter internacional, así que lo vamos a aplicar. ¿Listo? Aplicar o generar toda la documentación requerida, ya todos sabemos muy bien que cuando uno construye un software, uno tiene que tener claro que por lo menos debe tener tres líneas básicas o cuatro líneas básicas en cualquier código, ¿cierto? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue que se hizo? Y una breve descripción de qué se trata ese software. Entonces, teniendo eso presente, todo software debe tener esa experiencia. Efectividad del software, hombre, pues si vamos a hacer un software que va a ser un chatbot, pues lo ideal es que el chatbot funcione, ¿cierto? O sea, que cuando yo le pregunte al chatbot, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, pues el chatbot me conteste. Y uno, ah, bacano, listo, chévere, listo. Entonces, para los que de pronto no lo conocen, nosotros tenemos un chatbot hoy fusionando, creo que todavía está activo, ¿no? Espéreme, miramos acá, la página de la universidad creo que todavía lo tiene activo. Nosotros diseñamos uno, hace poquito, para lo del COVID, creo que de pronto lo harán ustedes escuchado por ahí. Espéreme un segundo, esto que me conté, que se conecte y miramos el proceso, listo, ahí está cargando mientras tanto. Y segundo, la utilidad o la eficiencia que tenga el software en el manejo de recursos de hardware. Entonces, cómo está el uso del recurso con respecto a la RAM, cómo está con respecto al procesador, consume o no consume red. Entonces, todas esas seis instancias es lo que me va a permitir a mí definirles sus procesos de adquisición de conocimiento. Entonces, esta es la rúbrica que vamos a utilizar o la forma como vamos a utilizar para evaluar el código o los trabajos que vamos a hacer durante este semestre. ¿Listo? Esa es como la idea general. ¿Vale? Sigamos. ¿Cómo vamos a evaluar esta materia? Es para que todos lo tengamos presente. Esta materia para mí es muy importante. Yo nunca hago parciales escritos. Creo que muy pocos se han dado cuenta. Mis parciales son todos ahí de carácter como en la computadora y sobre todo que esta materia es tan práctica. Esta materia es 100% práctica en donde nos sentamos y es a tirar código. O sea, siéntese y escriba código y muestre y evidencia que esa vaina funcione. Perfecto. Si funciona. Bacano. Si no funciona pues miramos qué pasó. 20% que son los trabajos en clase. 10% la asistencia entonces y 10% la ortografía. La ortografía es supremamente importante. Ustedes como profesionales futuros egresados ya sea colombianos, argentinos, chilenos, brasilenos la ortografía es una cosa supremamente valiosa. Supremamente valiosa. Es una cosa realmente necesaria durante su proceso como profesionales. Imagínese usted escribiendo chulo sin H, escribiendo el carro va hacia la ciudad y resulta que Asia lo escribe sin H y con S. Entonces, imagínese ese tipo de situaciones tan bochornosas que se pueden presentar en nuestro diario vivir como profesionales. Entonces, para mí, personalmente la ortografía es muy valiosa. ¿Listo? El segundo corte, otra vez, un trabajo o un parcial, pero realmente pues no hay parciales, realmente son solamente trabajos. 20% que también son las clases, o sea, los trabajos que vamos haciendo en clases. 10% la asistencia y el otro 10% pues la ortografía. El tercer y último corte que más o menos eso se da por allá para principios de noviembre es que yo les entrego cuál es el proyecto que ustedes van a hacer a final del semestre y ahí pues ustedes arrancan con su proceso. ¿Listo? Yo les explicamos, entonces, hay varias oportunidades para trabajar, hay muchos campos en el cuento del machine learning que podemos trabajar, entonces, no todos tienen que casarse con lo mismo. ¿Listo? ¿Y cómo se va a manejar eso? Entonces, vamos a necesitar que todos tengan una cuenta en GitHub o en GitLab. ¿Cierto? Todos los trabajos que se hagan en clase, todo incluyendo el trabajo final, tiene que evidenciarse en GitHub o GitLab. ¿Listo? Entonces, ¿todos tienen GitHub? ¿Pregunta? ¿Todos tenemos GitHub? Sí, tengo. Sí, bueno, muy bien. Entonces, por favor, me van compartiendo su GitHub ahí por el chat, por el WhatsApp para poder irlos agregando. Entonces, yo tengo acá un Excelito, les voy a mostrar, este es mi Excel, ¿si lo ven? Este es mi sistema de calificación, ¿sí? Entonces, me van a ir compartiendo ahí su GitHub para poder mirarlo. Entonces, el de José, el de Joan, el de Marco, bueno, todos me lo van compartiendo porque yo los voy agregando aquí su GitHub y esa es la base para yo poder evaluar su trabajo. Entonces, por favor, si no lo tienen, vamos a tomarnos, me lo van compartiendo aquí por el grupo de WhatsApp, pues por favor, compartan por este medio su GitHub. Listo, bien, Franco, vamos a mirarlo. Entonces, vamos a tener por acá el de Franco, Franco Guido Anuel. Listo, vamos a mirar su proyecto de una vez. Vamos a abrirlo por acá. Bien. Bueno, Franco, dos cositas importantes que debes tener para su proyecto. Uno, debes tratar de colocar una foto donde su merced se vea mejor. O sea, es que ahí no sé cuál sea usted. Si es la chica que está allá en el fondo, si el que está aquí de primero o el que está en la mitad. Entonces, por favor, mejoras la foto, colocas una foto donde su merced aparezca mejor, donde aparezcas un poco más de frente donde lo podamos ver mejor. Y aquí en la parte inferior donde está la descripción de su trabajo, por favor, vas a colocar información un poco más puntual de lo que usted hace. ¿A qué me refiero? Vas a tener que colocar todo lo que tiene que ver con esto, con dónde estudias, cuáles son tus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, para que agreguemos la información un poco más completa de lo que estás haciendo. Bueno, a ver, veo que es avanzado muchísimo, veo que tienes cositas técnicas de algoritmos, 5Ding, han trabajado Django, excelente, han trabajado Flags, perfecto, vamos a trabajar Flags acá también en clase, vas a trabajar, ok, muy bien, excelente, wow, muy bien, veo que ahí tienes cositas chéveres, me gusta. Bien, ¿quién más? Por favor, me vas compartiendo sus Gihats aquí por el grupo de WhatsApp. Miguel, muy bien, miremos el de Miguel. Ahora miremos el de Miguel, ¿dónde estás Miguel? Listo. Listo, Miguel, lo mismo, por favor, me colocas una foto tuya, acá, de lo que estás haciendo, ¿sí? Y por favor, me vas a crear, ah, bueno, para todos, por favor, me van a crear un repositorio llamado Deep Learning, que es lo que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, por favor, me crean un repositorio que diga Deep Learning, donde vamos a guardar todos los ejercicios que vamos haciendo en clase, ¿listo? Entonces, Miguel, por favor, me haces ese favor y me colocas aquí una foto de usted, por favor, que sea una foto donde aparezcas bien, o sea, por favor, no vas a colocar una foto en chingue de baño, o sea, en vestido de baño, ni que salgas con 50 personas, ni una foto, no, una foto suya, una foto suya como profesional, donde aparezca su cara, donde aparezca, pues si quiere de cuerpo entero, o si quiere solamente medio cuerpo, pero donde se puede usted identificar fácilmente, ¿listo? Y el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay que diga su nombre completo, de dónde eres estudiante, y pues su gusto en cuanto a todo lo que se hace, ¿listo? Listo, por acá Daniel ya compartió también el suyo, miremos el de Daniel, listo, Daniel Ruiz, listo, don Daniel, miremos su guijad, listo, lo mismo Daniel, por favor, una foto suya, y una información de quién es usted, dónde estudias, cuáles son sus gustos, cuáles son sus fortalezas, y a qué se desempeña, ¿listo? Por favor, coloquemos la fotito. Vamos a mirar el de Marco, listo, miremos el de Marco, listo, listo, Marco, lo mismo, por favor, me colocas una foto suya, ya recuerde que ustedes ya casi son futuros profesionales, entonces usted la idea es que su fotografía sea, que dé la sensación de ser un profesional, que se dé la sensación de que usted es un ingeniero como tal, o una ingeniera en el caso de las señoritas, entonces por favor, me colocan una foto de ustedes y me colocan una información asociada a ustedes, su nombre, dónde estudias, qué estudias, cuáles son sus gustos, asociados pues a la comunidad del desarrollo de software, listo, para que lo tengamos ahí, listo, entonces este es el señor Marco, listo, quién más por acá, Nicolás, listo, uy don Nicolás, qué bueno tenerlo por estos lados, Buenas Inge, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Espero que este demestre sí participemos un poco más, ¿no? Inge, ya salí del trabajito, listo, listo, ok, ok, si de más juiciositos este semestre, listo Nicolás, la misma vaina socio, me haces el favor y me colocas el nombre completo suyo acá, una foto suya y por favor, información de quién es usted, qué es lo que usted hace, cuáles son sus gustos, cuáles son sus cosas y me creas un repositorio donde diga Machine Learning, que es el nombre de la materia y donde vamos a hacer todo lo que, donde vas a guardar todo lo que vamos haciendo durante el semestre, listo, entonces aquí colocamos la de Don Nicolás, listo, muy bien, Nicole, el tuyo, ah bueno, ahí está el de Joan, muy bien, miremos el suyo Joan, muy bien Joan, excelente, Joan, por favor me agregas información un poco más, más expedita de qué se dedica a su merced, entonces estudiante de Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, gustos por el C++, por Python, por Cichar, bueno, no sé, lo que su merced se considere como duro en ese tema, listo, por favor colocamos aquí más ese tema, listo, entonces vamos aquí a Don, Don Joan Bernal, listo, ¿quién más se lo comparto? ah, listo, Nicole, vemos el de Nicole, listo, Nicole, lo mismo, por favor, el repositorio, de aquí, de la materia que se va a llamar Machine Learning, y por favor, una fotito suyo, una fotito, ahí que, para que me colabore, listo, listo, Nicole, listo, Don Mario, Madame Upi, el señor Madame Upi, vamos a verlo, sígame en Twitch, Don Madame Upi, lo mismo, por favor, un nombre un poco más completo, no sé qué significa Madame Upi, entonces por favor, Mario Daniel Murcia Pinilla, pues tenga la gentileza de escribirlo completo, GitHub permite eso, coloque una información un poco más puntual, si quiere coloque también sus redes, la dirección de Twitch, la dirección de todas las cosas, y me vas a crear un repositorio que diga Machine Learning, por favor, listo, esto es lo que yo voy a hacer para evaluar, cuando yo vaya a evaluar este puntico, que es el de trabajo de clase, yo entro al GitHub de cada uno de ustedes, entonces yo le digo, listo, voy a evaluar el trabajo de Miguel Ángel, entonces clic aquí, yo voy a buscar, entonces acá en el repositorio, el repositorio que diga Machine Learning, yo le doy clic, pues si está, pues yo reviso los trabajos que hemos hecho durante la clase, y los evalúo, si no hay repositorio, pues la nota es C, listo, entonces para que lo tengamos presente, que es todo lo que vamos a trabajar durante todo el semestre, listo, María Fernanda no está, ah bueno, perdón, aquí está el de Mario, listo, es que más a menos se ha podido conectar, ¿y eso? Salgo de la conexión a internet, bueno, José, el suyo, me falta su GitHub, y María, también me falta el tuyo, hola profesor, pásame eso, dime, es que yo no tengo el GitHub, bueno, me voy a crear, porque bueno, y mi ingeniería no la usamos así, capaz que es un poco distinta, no, no, lo que pasa es que José, le voy a explicar una cosita importante, hoy en día, la gente que se le está contratando en las empresas, se les exigen dos cosas, dos cosas importantes, uno, Gijat, sí o sí, todos deberíamos tener Gijat, o un GitLab, listo, que a usted no le gusta Gijat, y segundo, todos deberían tener una cuenta en Linkenly, ¿para qué se usa en Linkenly? ¿si la conocen? Linkenly es la red social, la red social para cosas profesionales y cuestiones académicas, entonces, todo profesional debe tener Linkenly y debe tener esto, Gijat, ¿por qué? porque es que hoy en día, como se está contratando en Latinoamérica, inclusive en Europa, le dicen a usted esto, señor José, hay una convocatoria para contratar a un ingeniero con tales y tales características, y usted dice, no, parcero, ese soy yo, ese es el mío, yo, póngame en ahí, hágame el favor y me pasa su link de lo que usted ha hecho, ¿cómo así? sí, sí, muéstrame la página web donde están todos los trabajos que usted ha hecho en su universidad, no tengo, ah, madre, ok, por favor párseme su Linkenly donde puedo ver quiénes son sus compañeros, quién ha sido sus amigos, usted a qué se ha dedicado, dónde trabaja, ¿por qué? porque es que cuando la gente llega y dice, ah, mira, acá está este Linkenly, el man no sé qué tiene contactos, mira, acá están los contactos, acá está el correo, listo, y ellos qué hacen, por ejemplo, ¿qué están haciendo ahorita? entonces ellos dicen, ok, vamos aquí a la red de que este señor tiene, la red de este señor, y van y contactan a una de esas personas y le preguntan, venga, ¿usted conoce al ingeniero José? Sí, sí, yo lo conozco, perfecto, ¿qué tal es el man? No, buen trabajador, bien juicioso, bien chévere, listo socio, perfecto, por eso es importante esas dos redes, por llamarlo de esa manera, una, Linkenly, y otra es tener una red o un repositorio de proyectos, preferiblemente GitHub o GitLab, que son como los que más se conocen en el mundo, ¿listo? Sobre todo en lo que es la cuestión de Latinoamérica, entonces por favor, si no lo tienes, lo vas creando, listo, María está por ahí, María también lo va a crear hasta ahora, bueno, muy bien, lo vamos a crear, entonces, por favor, vamos a seguir con el proceso, listo, entonces, señores y señoritas, ingenieros e ingenieras, todo lo que son los trabajos en clase se van a evaluar únicamente si están publicados en GitHub, listo, profe, es que a mí no me gusta GitHub, listo, pues ahora GitLab, pero no es que yo los tengo, no, infortunadamente, mire, aquí hay una cuestión que a mí siempre me gusta informarles, y es que nosotros no debemos únicamente consumir información de internet, porque nosotros somos felices consumiendo cosas, ya sea en Facebook, ya sea en Google, ya sea, pero poco producimos, o sea, es muy poco lo que se produce, entonces, es importante que nosotros también produzcamos, o generemos conocimiento, así sea repetitivo, acerca de un tema, que ya puede ser de programación, ya puede ser de videojuegos, por ejemplo, Mario, pues le gusta, él tiene su cuenta en Twitch, entonces, pues compártanle en GitHub, compártanle lo que usted está logrando, y eso le va permitiendo darse conocer en una comunidad, porque recuerden ingenieros que ustedes hacen parte de una comunidad de carácter nacional en sus países y en latinoamericano que es desde México para abajo y a nivel internacional, nuestras profesiones ya sean electrónicos, sistémicos, informáticos, somos una comunidad que se puede aplicar en cualquier parte del mundo, ¿a qué me refiero? Usted se va de Colombia o se va de Chile o se va de Argentina y usted puede hacer perfectamente continuar su profesión en España o en Inglaterra o en Japón, ¿por qué? Porque es que los computadores se siguen programando igual, las máquinas se siguen trabajando igual, entonces, esa es la ventaja de nuestra profesión, que es universal y si eres universal, pues lo ideal es que usted también produzca conocimiento. Hoy en día, en Europa y en Estados Unidos y lo que es México y Colombia para abajo, no se está contratando personal si no está haciendo aportes a la comunidad. Ojo con eso, pilas, tengan eso presente. Si usted no está teniendo aportes a la comunidad, ¿qué dice uno como contratar, quien lo va a contratar no dice, este hermano es capaz de publicar ni siquiera lo que hace, mucho menos es capaz de trabajar adicional, porque es que lo que uno necesita en la gente es que la gente le ponga el pecho, el hermano al pecho, que le ponga el trabajo adicional y si uno ve que la gente ni siquiera se hace aportes a la comunidad, pues uno dice, mucho menos va a ser capaz de hacer otro trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presentes. ¿Listo? Entonces, por favor, G-Hat y todo. Cuando lo tengan listo, por favor, me los pasan ahí por el chat para poder agregarlos. ¿Listo? Sigamos en el proceso. Bien. Por favor, nos vamos a conectar todos a esta página. A esta paginita, por favor, vamos a hacer una pequeña interacción con respecto a lo que es la clase de hoy. ¿Listo? Por favor, ingresamos todos a esta página. Se los voy a compartir acá por el grupo de WhatsApp. Sí, por eso es importante este grupo. Ingresamos a esta página. En esa página vamos a tener ahí listos los procesos. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ver cómo estamos con respecto al conocimiento de inteligencia artificial y todo lo demás. ¿Listo? Vamos a empezar por la primera pregunta. Vamos a ver cómo nos van. Entonces, la primera pregunta que se les va a hacer o que les hace ahí, ya está disponible, es ¿Qué tan importante es la inteligencia artificial en la sociedad? En la sociedad en que usted vive. Allá en Chile, allá en Argentina, allá en Brasil, acá en Colombia, en Tunja o en el pueblo donde usted se ubique. ¿Sí es importante la inteligencia? ¿La gente sí la ve como importante o realmente estamos aprendiendo esperanto? ¿Sí conocen el idioma esperanto? Esperanto es el idioma con el cual esperábamos que en el mundo tuviéramos un idioma universal y se creó ese idioma esperando que fuera exactamente eso, un idioma universal y resultó que nunca, nunca, nunca fuimos capaces de terminar, convertir ese idioma en un idioma universal. Pero pues, el inglés es el idioma universal, un idioma que se usa en todo el mundo para, sobre todo en el mundo de la informática. ¿Listo? Muy bien, acá tenemos ya unos resultados, vamos a verlos, porque ya tenemos unos resultados, sí, el 83%, no, el 17%, listo, muy bien, acá tenemos ya un avance, listo, sí, infortunadamente, aún las sociedades les cuesta trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo entender qué es este cuento de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, es bastante cambiante, listo, sigamos acá. vamos a ver la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿conoce usted algún software? ¿Podría usted decirme si conoce algún software que tenga o que use inteligencia artificial? Ah, sí, no sé, Office, Facebook, ok, WhatsApp, listo, entonces vamos a escribir ahí cuáles son esos software que ustedes conocen hoy, 2020, agosto 5, que ustedes digan, conocemos más o menos unos tales y tales otros, entonces, por favor, los vamos ahí, WhatsApp, listo, WhatsApp, sí utiliza inteligencia artificial, no la que uno quisiera, pero sí hay un pequeño, pequeño pedacito que utiliza inteligencia artificial. ¿Qué otro? ¿Qué otro software conocen ustedes que utilice inteligencia artificial? Hay uno que se usa muchísimo, pero muchísimo y la gente no tiene ni idea que utiliza inteligencia artificial. Y es también de la cadena de Facebook, ¿no? De la casa matriz de Facebook, FIFA, sí señor, los videojuegos, los videojuegos FIFA, TikTok, TikTok utiliza inteligencia, sí, pero no al nivel que queremos nosotros. Gmail, listo, muy bien por eso, Gmail es uno que utiliza muchísima inteligencia artificial y sobre todo un tema que nosotros vamos a trabajar que es el procesamiento del lenguaje natural. Si ustedes escriben en Gmail, ustedes se dan cuenta que Gmail les ayuda a completar las palabras. Una cosa loca, una cosa que realmente hasta ahora se estaba viendo, antiguamente eso no se veía, que un software que usted estuviera escribiendo lo que llamamos predicción del texto, una cosa loquísima, muy bien. Todo lo que tiene que ver con esto, YouTube, YouTube, más que inteligencia artificial, él utiliza, es un proceso de Big Data, de análisis de datos. Twitter, Twitter, no, Twitter todavía no es, están empezando, están empezando en el mundo de la inteligencia, pero Facebook, sí, Facebook se utiliza mucho la inteligencia artificial, ellos son dueños de un software llamado PyTorch, que lo vamos a conocer de pronto aquí en clase, y vamos a mirar, y vamos a mirar un chatbot que ellos crearon, que es increíblemente genial, o sea, usted se sienta a escribirle a ese chatbot, y por un momento se da la sensación de que usted estuviera hablando con un ser humano, porque es que le contestan con una cosa loca que parece que estuviera un ser humano al otro lado escribiéndole en vez de que sea una máquina, entonces es una cosa muy interesante. todos los juegos de NVIDIA, sí, NVIDIA trabaja mucho lo que es, NVIDIA ha sido una de las empresas grandes que han trabajado en el impulsar la inteligencia artificial, los señores de AMD ya por fin empezaron en este cuento, empezaron ya por fin en este cuento de la inteligencia artificial, y se dieron cuenta que sus procesadores, que son muy buenos, no estaban diseñados para trabajar la inteligencia artificial, y han estado empezando a modificar los algoritmos, están empezando a modificar su software de los procesadores AMD y sus tarjetas gráficas para poder entrar en ese universo de la inteligencia artificial. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ay, por fin, Instagram. Instagram es uno de los software que más utiliza inteligencia artificial. ¿Saben en qué? En los, perdón el chiste, como voy a decir, en las mascarillas esas que se colocan, que los conejitos de las orejitas de conejo, que la nariz de gato, todas esas maricaditas, eso es inteligencia artificial. Eso se utilizan, eso se llama resgano. Ya los vamos a conocer más adelante y vamos a entenderlas y vamos a mirar de qué se trata esa vaina. ¿Listo? Y vamos a chismosearlas un poquito. Entonces, esos son puras resgan y vamos a mirar cómo evolucionan en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, muy bien, por aquí, Varina, FIFA, sí, FIFA es uno de los grandes. Inclusive, ahorita FIFA 2021, que es el que va a salir ahorita al mercado, lo que más espera es eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo Spotify, sí, señores, Spotify está utilizando un tema muy interesante que es convertir los sonidos a voz. Entonces, si hoy en día ustedes, por ejemplo, utilizan Spotify, Spotify ya tiene la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para poder determinar la música que usted mal escucha, la música que más escuchan los grupos de personas y inclusive Spotify está trabajando en una cosa muy chévere, ojalá pueda salir pronto. Zoom, bueno, Zoom está en un proyecto también, ellos tienen una cosa pero no tan fuerte. Muy bien, Spotify, los Kinect, sí, señor, muy bien, excelente. Ahí tenemos para divertirnos, entonces estamos ahí súper bien. Bien, vamos a, ahora vamos a ver qué tan cinéfilos y tan de televisión somos. Vamos a mirar acá, mencione alguna película o serie de televisión donde la inteligencia artificial sea importante, o sea, donde todo ronde el reloj de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial tenga algún papel idóneo dentro de esa película, ¿viste? Entonces vamos a mirarla acá. Entonces, ah, perdón. Entonces está acá, Terminator, en la isla típica, está aquí, Avatar, muy bien, Avatar sí, todo lo que tiene que ver, Black Mirror, por supuesto, Black Mirror es una cosa, One Player, sí, muy bien. Hay una muy famosa, vamos a ver si latina, a ver, vamos acá, Yo Robot, sí señor, Yo Robot, Muy bien, Matrix, por favor, Matrix no podía quedarse por fuera. Los que les gustan, los que tienen Netflix, hay varias películas de Netflix muy buenas que tienen que ver con inteligencia artificial. Robocop, por supuesto, cómo no íbamos a tener Robocop ahí, ¿no? ¿Cuál es el otro? Drugshelf, ¿cuál es esa? Esa sí no la recuerdo. ¿Quién me colocó ahí? La de Drugs. ¿Quién me colocó ahí? Ah, sí señor, Trascendencia, muy bien, colócalo ahí, listo. Futurama, sí, sí, tiene un enfoque muy puntual, sobre todo con el robot, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Matrix, bueno, sí, ¿qué más? Ghost in the Shell, muy bien. Oye, ¿nadie se ha visto Mother en Netflix? Imposible, ¿no se la han visto? ¿Nadie se ha visto la serie de, esto, ahora se me olvidó, una parecida a Trascender, pero que es con el actor de Matrix, que también está en Netflix. La que el man coge las redes, el cerebro, y las vuelve como redes neuronales, y las coque. No, uno en el que la familia muere, y el tipo lo que hace es esto, los, los, esto, los duplica, los clona. Exacto, y luego crea un robot de sí mismo. Exactamente, y luego crea un robot de sí mismo, pero se me olvida el nombre en estos momentos. ¿Qué otra serie? Imposible, Alter Carbón, ¿sí se han visto Alter Carbón? Es esta Netflix, es muy buena. Es una película, buenísima, la serie, la serie y la película. Sí, son muy buenas las dos, pero nadie la puso. ¿Qué pasó? Iron Man, por favor, sí, Iron Man, no me la den por fuera. Yo Robot, sí, señor, Goshing de Shell, la bata, bueno, listo. Ahí tenemos pa' que sí, están bien, están bien. ¿Alguien se ha visto la película Her? ¿Ella? También es muy buena. Listo. Para el que no se la ha visto, por favor, se la va a ver, porque vamos a intentar diseñar, obviamente, chiquitico, en la, durante la clase vamos a diseñar un asistente virtual, un asistente virtual, que se va a parecer mucho a Her, pero con algunas características especiales. Entonces, por ejemplo, José, de pronto le toque crear una, una inteligencia, un chatbot, o un asistente virtual, que hable sobre fútbol, si le gusta el fútbol, o de pronto a alguien que le guste, que hable sobre, sobre la, sobre, no sé, sobre el espacio, sobre, pero esa, que esa inteligencia artificial se vuelva experta en ese tema, y tiene que crearla, listo. Y, tiene que funcionar en WhatsApp, tiene que funcionar en Facebook, y tiene que funcionar a través de llamadas, telefónicas, o sea, que cuando yo coge el teléfono celular, si tenemos Android, y yo veo que ahí, esto, Google, conectarse con, por ejemplo, Alexa, y él se conecta con el asistente virtual, que está disponible allá, en el, en el cloud, y usted habla como si estuviera hablando con otro ser humano. Ese es uno de los trabajos que vamos a hacer durante el semestre. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Muy bien, muy bien, no es tan mal, no estaba el chat, oiga, nadie me, ah, sí, ya, yo decía, nadie me colocó a chat, y no puede ser, pues, estos muchachos van a tener que dejar de ver la rosa de Guadalupe, y, y, en Colombia, ¿cómo es que se llama la ahorita? La que están dando, la de, ay, pasión de gavilanes, para empezar a ver la, la otra. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que en el mundo, pues, como ustedes se han dado cuenta, tenemos muchísima ciencia ficción, ¿no? Tenemos ciencia ficción, como, por ejemplo, la era de Ultrón, Robocod, y, bueno, una cantidad de películas, en donde siempre se proyecta las inteligencias artificiales con una visión apocalíptica, siempre los robots son malos, nos vienen a matar, nos vienen a destruir, no hay que construir robots, porque eso nos vienen a hacer, y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Si conocen a este, este sí lo conocen, este se llama, ATLAX, es el primer humanoide capaz de moverse y tener una interacción casi que humana, ¿no? Entonces, este es Spot, no sé si lo conocen, es una de las grandes, de una de las empresas llamadas Boston Dynamics, es una empresa en Estados Unidos, que es una filial también de los señores de Google, de Alphabet, en el cual, pues, ellos están diseñando estos sistemas para servicios militares, inclusive el ejército de Estados Unidos es uno de los que más lo usa, y el ejército alemán, el ejército alemán es uno de los que más consumen, consumen estos elementos, estos diferentes robotsitos, y tienen la bobaita del precio de costar cada uno más o menos entre 20 mil dólares y 25 mil dólares, entonces, ahí les dejo por si de pronto tienen intenciones de querer comprarse uno, cariñosito, pero bueno, es chino de la Santo Tomás y otros pelados son, tienen plata, tienen plata, aquí tienen plata, listo, miremos acá, listo, siguiente pregunta, vamos a ver, pregunta, aquí va la pregunta, y esto está, ¿qué tan realista, desde su perspectiva como profesionales, como ya casi futuros ingenieros, ven todo eso que vemos en las películas, que lo vemos aquí en las series de televisión, ¿qué tan realista es eso? o realmente es demasiado utópico, o demasiado extraño, o demasiado raro, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ustedes se imaginan que la, la, la de Terminator, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama la computadora? ¿La que, la que manda los Terminators? Skynet, 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 es la que se llama, entonces, hay una tecnología como Skynet, totalmente paso, pasarán siglos, sí, no siglos, pero sí un par de décadas, con respecto a lo que, a lo que se está trabajando, y lo que se proyecta en el mundo. Listo, sigamos entonces, bien, muy bien, muchas gracias. Bien, ahora vamos a, esta otra última pregunta, que me gusta mucho, entonces, esta es una pregunta, con muy carácter personal, ¿qué es, las palabras que a su mente vienen, cuando alguien le dice, inteligencia artificial? Cuando alguien le dice, a usted, ay, ¿qué pasó? No, esta no es, se me perdió, ah, ve, no la tengo, bueno, vamos a escucharlos acá, José, empecemos por usted, ¿qué pregunta, qué palabras se le, se le viene a la mente, cuando alguien le dice a usted, esto, inteligencia artificial? ¿sólo Mario? Y lo contesto, ahora mismo acá, sí, para que todos escuchemos, estamos ahí en un, estamos conociéndonos hasta hoy, entonces, estamos ahí, hoy, la idea de hoy es interactuar, es conocernos un poquito, mirar, hablar de la materia, y ya ahorita arrancamos con un tema puntual, ¿listo? Cuando yo le digo a usted, José, inteligencia artificial, ¿qué se le viene a la cabeza, hermano? Entonces, inteligencia artificial, eso me suena tal cosa. Bueno, Mario dice que dinero, 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 sí, claro. José, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Creo que un sistema autónomo, ¿no? Como que alguna cosa, sea un software, o, o algún otro mecanismo, un aparato, que sea autónomo. Listo, muy bien. Daniel, ¿qué se le viene a usted a la cabeza, cuando le dicen, inteligencia artificial? NPC. ¿NPC? Sí, porque lo leyó en el chat, que yo lo acabo de poner, pichurri. Ok, que mantan con chivo. Listo. Franco, ¿qué se le viene a usted a la cabeza, cuando le dicen, inteligencia artificial? Procesamiento de lenguaje natural, sistema de recomendación, computer vision, detección de objetos, reconocimiento de objetos. Muy bien. Listo. Joan, Joan Bernal, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Le dicen, ah, inteligencia artificial, marica, ¿qué es eso? Como el que les llevar al pensamiento humano, bueno, creer que el pensamiento humano, esté en las máquinas. Vale. La interacción como humanos. Listo, miremos ahí. Bueno, José, ya me colaboró. Marco, Marco está por ahí. Marco, ¿dónde está Marco? Estoy, sí. Ah, bueno. Marco, ¿qué palabra se le viene a la cabeza cuando alguien le dice a usted inteligencia artificial? María, María, ¿está por ahí? Sí, es robot y automatización. Automatización, muy bien, excelente. Mario ya interactuó por ahí, que tiene muy, que plata, 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 todo es porción de dinero, eso nadie lo hace por, por hora de iglesia del Espíritu Santo. Mayra, ¿está por ahí? Mayra, Arevalo. Mayra, Mayra. No. Miguel, ¿qué palabra se le viene a usted a la cabeza cuando le dicen inteligencia artificial? Uy, redes neuronales, de una. Súper, redes neuronales, eso es un tema muy chévere. Listo, Nicolás, ¿está por ahí? Sí, señor. Nicolás, ¿qué se le viene a usted a la cabeza cuando le mencionan a ustedes inteligencias artificiales? Lo que dijo Franco, el progresamiento natural del lenguaje. Sí, eso es un tema, si no se han visto la película, Her, por favor, para la próxima clase se la van a tener que ver, o sea, para entre ocho días, viene festivo aborto para los que viven acá en Colombia, entonces pueden verse perfectamente la película, Her, creo que está en Netflix, y si no, pues la buscan en internet, ustedes son unos dos para buscar películas piratas, entonces esto, se la pueden ver por internet, se llama Her, ella, en español, ¿listo? Nicol, ¿qué palabra se le viene a usted a la cabeza cuando le dicen inteligencia artificial? No sé, como la automatización o tratar de combinar una máquina con actividades que hace comúnmente un ser humano, las funciones de Iron Man, no sé, cosas así súper avanzadas. Súper, súper, ¿no lo tienes? Sí, claro que sí, está muy bien, muchas gracias. Bien, sigamos. Pues, resulta que muchas de las cosas que alguna vez alguien se ha visto una serie que llamaban esto, ay, ¿cómo era? Ahora se me olvidó, ¿dónde está Robotina? ¿Cómo ves que se llama los galácticos, ¿no? ¿Cómo eran? Robotina y el perrito este Futurama, ahora se me quedó la palabra, Futurama no, esto, mira, aquí Daniel me habla, me habla de una cosa, el robot Sofía, ¿saben una cosa? El robot Sofía es uno de los grandes fraudes de la inteligencia artificial, porque el robot Sofía no utiliza sistemas de inteligencia, supersónicos, muchísimas gracias Daniel, no utiliza un sistema de inteligencia artificial para hacer procesos cognitivos de comunicación, en el mundo de la inteligencia artificial el robot Sofía ha sido más algo que ha generado todo lo contrario que lo que esperaríamos de él, porque lo que uno empieza a mirar al robot Sofía y uno dice, wow, ya eso, ya lo puedo hacer eso, ya un robot Sofía puede hablar con ella y uno puede tener, no, infortunadamente ese sistema de cognición que tenemos los seres humanos de intuición y respuestas y basadas en conocimientos previos todavía no lo tiene una máquina, ¿listo? Capacidad de análisis sí tiene eso, muchas esas cositas, listo Mayra, muchas gracias, excelente, bien, vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de la historia, no me voy a poner a profundizar eso porque eso está en internet, antes sí que no nos vamos a complicar la vida, todo este cuento empezó por allá con los señores de Baukezón y de Drogs cuando empezaron con los primeros autómatas, cuando empezaron a esos autómatas que les daban cuerda y podía escribir, que podía tocar un instrumento musical, que podía pintar un objeto, esos son, desde allá empezaron a surgir ese cuento, luego por allá en 1818 salió la primera, el primer libro que fue muy famoso y de ahí nació todo este proceso que es el señor Frankenstein cuando se publicó la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo que se llamaba la historia, desde 1818 se está empezando a hablar este cuento de la creación de vida, de la creación de vida a partir de la nada, las primeras computadoras cuando empezaron el cuento y ya el señor Alan Turin creó su maravillosa prueba llamada la prueba de Turin que pronto la han ustedes por ahí escuchado en el cual lo que se busca es que una computadora se le aplique o un software se le aplique la prueba de Turin y ella pueda contestar sin que se dé cuenta que es un software sino que tenga una capacidad de entender que existe como unidad en este universo ¿listo? Para los años de 1962 hasta 1980 pasó algo de lo que se llamaba el invierno de la inteligencia de vida o sea, nada se inventaba o sea, es una cosa loca donde no se inventaba absolutamente nada nuevo todo era igual todo era idéntico no había navases inclusive muchas de las grandes inversiones pues dejaron de usarse o dejaron de muchos proyectos se detuvieron porque nunca pudieron avanzar más cuando en Japón nació lo que llamábamos la quinta revolución donde empezamos a ver computadoras grandes computadoras de pequeñas que podían utilizar procesamientos de computación inmensos y hoy en día ya miramos por ejemplo las computadoras cuánticas podemos ver que cada día cada día se está creciendo y a partir del año de 1920 se creó o se empezó a implementar mucho más el término robot que se llama pues trabajador sin alma que dicen por ahí es como el como el cuento que llama uno trabajador sin alma es un trabajador que no tiene capacidad de crítica simplemente hace y hace y hace y no se cansa no se aburre no se estresa no se pensiona y él hace y hace y hace y hace y esa es la idea entonces infortunadamente ¿qué tenemos hoy? hoy tenemos inteligencias artificiales que pueden jugar ajedrez que pueden jugar Go que es uno de los juegos más complejos del mundo que pueden jugar Tetris que pueden jugar Pac-Man pero infortunadamente la máquina o el software que lo hace no tiene idea de qué está jugando o sea no sabe qué es un juego no tiene idea de qué es ganar o qué es perder o sea eso que para nosotros los seres humanos es lo obvio o lo fácil todavía no tenemos capacidad eso es lo que llamamos experiencia cognitiva universal la capacidad de tener conocimiento de que esto es un juego que esto es verdad que esto es mentira que esto es real sino simplemente hace unos pasos optimiza algunas cosas pero todavía nos faltan por lo menos un par de décadas para llegar a tener ese tipo de apropiación de inteligencia artificial pero no se demora posiblemente lo veamos nosotros y lo vamos a tener ¿listo? tenemos dos enfoques grandes dos enfoques el funcionalista y el extensialista ¿cierto? donde miramos todos los procesos desde el punto de vista del futuro de la tecnología como llevamos entonces ¿qué es lo que buscamos? ¿qué es lo que nosotros llamamos inteligentes? nosotros llamamos inteligentes a los humanos ¿cierto? los más cercanos a los inteligentes ¿cuáles son? se supone que son los chimpancés ¿cierto? y los delfines ¿cierto? se ha considerado que los que los animales por ejemplo como el pulpo son inteligentes que el elefante tiene inteligencia que el perro entonces tiene toda esa pero no la capacidad que tiene de un ser humano de tener la posibilidad de responder ante diferentes estímulos a través de contextos previamente concebidos o sea entender por ejemplo lo que es lo bueno o lo que es lo malo ¿cierto? por ejemplo contar un buen chiste posiblemente una máquina pueda contar un chiste pero él no sabe que eso es un chiste o sea no entiende la analogía de la palabra chiste y lo que implica eso en un ser humano ¿sí? eso es lo que no conseguimos todavía todavía nos faltan unos añitos para entender eso entonces si queremos acabar con la repetición o sea lo que nosotros buscamos es hacer las cuestiones pragmáticamente y que sean funcionales o sea eso es lo que nosotros siempre buscamos que la inteligencia artificial sea repita o clone actividades o acciones o formas de pensar que hacen los seres humanos o los animales a través de un sistema automático y artificial que es lo que nosotros siempre buscamos en el año 2020 se dice que es el mejor momento para estudiar inteligencia artificial asociado pues al deep learning pero también es el peor momento ¿por qué? por ejemplo hoy ya por ejemplo la cura para el COVID ese es como el ejemplo puntual que traemos siempre a colación resulta que en el mundo para construir una vacuna para el COVID se necesitan más o para una enfermedad se necesitan más o menos 10 años de investigación gracias a la inteligencia artificial se ha podido disminuir esa distancia de investigación en menos de 6 meses o sea el cambio es una cosa brutal ¿cierto? la capacidad de procesamiento para generar estados de simulación para probar vacunas y los efectos colaterales que pueden generar en el cuerpo humano ya se pueden hacer en tiempo muchos más cortos que antiguamente ¿cierto? entonces el deep learning o la inteligencia artificial nos ha permitido que hoy después de casi 5 meses de estar en pandemias podamos tener una luz en el camino como dice la canción para poder encontrar una cura la la gripa española duró 2 años y no se encontró la cura simplemente a través de tratamientos pero nunca se encontraba la cura ¿listo? esperamos que para este año para final del año ya se tenga una cura ya hay grandes avances inclusive ya están ¿por qué? porque gracias al machine learning gracias a la inteligencia artificial se han acortado fuertemente esos tiempos que antiguamente eran de 5 años 10 años 12 años o hasta más esta es la hora y todavía no se podía encontrar la cura para algunas enfermedades ¿listo? pero esto infortunadamente no es magia la inteligencia artificial no es magia señores ingenieros esto es trabajo duro esto es sentarse y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje proyecte pruebe pero esto no es de un mes o dos meses esto es de 6 meses de un año de dos años de tres años ¿sí? y de plata esto cuesta esto cuesta mucho dinero la investigación en inteligencia artificial cuesta muchísimo dinero pero también los beneficios son supremamente altos ¿listo? y pues un aporte señor un aporte como para que los compañeros también como que sepan de eso hay una cosa que se llama envidia clara para que lo busquen es sobre eso sobre inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la medicina que ahorita es un tema muy chévere que envidia está manejando se llama envidia clara sí, por acá la estoy viendo sí señor sí, sí, sí súper genial súper relevante y la verdad no tiene más de un año de desarrollo digamos ese software ese framework que ellos manejan que es envidia clara no tiene más de un año y es un boom grandísimo eso es algo impresionante lo que puede hacer esa vaina excelente excelente eso está muy bien que trabajemos en eso hay muchísimas cosas hay muchísimos avances en cuanto a este cuento listo pero la pregunta que uno genera es ¿qué es inteligencia? ¿qué es ser inteligente? ¿sí? alguna vez uno decía no es que ese es bruto es que ese es muy bruto no, no, no entonces luego empezaron a crear lo que llamaban las inteligencias no es que un ser humano sea solamente inteligente es que hay diferentes inteligencias listo, está bien ¿y qué necesita uno para determinar que algo es inteligente y que no? y otra pregunta que surge mucho en el ámbito de la ingeniería es para yo poder tener o por considerarme inteligente debo tener una mente un cuerpo físico y un alma ¿y qué es alma? ¿qué le llamamos alma? los seres humanos ¿cierto? que eso que todavía es tan éter y se no ha podido descubrirse a que llamamos alma ¿cómo aprendemos los humanos y cómo aprendemos en la naturaleza en general? ¿listo? tenemos dos métodos grandes el inductivo y el sintético el inductivo es el fenómeno natural donde lo que primero partimos es de la abstracción de algo ¿cierto? luego pasamos a una construcción de una teoría luego hacemos una predicción luego volvemos a la observación y nos quedamos en ese proceso ahí en ese proceso por ejemplo yo a un niño pequeño yo no le voy a enseñar primero dos meses teóricos de cómo debe gatear sino que él solito apunta de sus procesos de aprendizajes automáticos autónomos pues él va cogiendo hasta que se da en la jeta se rompe la nariz ahí va pero aprende a gatear sobre cuando alguien le dice vamos a jugar fútbol yo no sé fresco que usted ahí aprende entonces es que nosotros aprendemos por observación entonces nos paramos allá a ver un partido y vemos que alguien coge a pata un balón pues ah ok yo ya intento saber qué es jugar fútbol no a nivel profesional pero de pronto sí a nivel aficionado pero aprendo una teoría esa es una forma de aprender a conocer que es observando las diferentes instancias que existen en una realidad que puede ser tan variable dependiendo de muchos ámbitos o de muchos contextos y el otro que tenemos también pregunta rápida señor las diapositivas están en el campus virtual o sea porque me está interesando el tema sí 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 todo esto todo este tema ya está publicado en la página de la de la universidad en el campus virtual creo que todos tienen acceso pero creo que el decano me dijo que están haciendo unos arreglos por allá dentro de la plataforma y algunos posiblemente no tengan acceso hoy pues esta semana pues las tenemos acá publicadas pero pues todavía no están en la plataforma ¿listo? entonces de pronto los que no hayan tenido acceso no se preocupen que durante el transcurso de la semana se les están haciendo unos arreglos a la plataforma para que todos puedan tener acceso al campus virtual José María ¿ustedes ya tienen acceso al campus? sí 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 lo tenemos perfecto listo para que vayan teniendo acceso ahí ahí están publicadas todas las presentaciones y todo lo que vamos a trabajar listo bien luego venimos lo que es la parte del sistema sintético que es lo que queremos hacer desde la máquina ¿cierto? creamos la observación creamos una tutoría creamos un sistema artificial evaluamos el desempeño de ese sistema respecto a una realidad volvemos a generar otra teoría y volvemos y nos quedamos en ese ciclo infinito de optimización que es lo que llamamos los sistemas evolutivos cuando uno crea un sistema de inteligencia artificial un sistema de inteligencia artificial no es estático alguien me dice acá que no avanza que no avanza ah ok perdón eso es una otra que otro tema listo bien ¿para qué toda esa vaina? ¿para qué tanta investigación? ¿para qué tanto esfuerzo? bueno ¿para qué hacemos todo eso? pues primero lo que necesitamos es dos instancias los seres humanos buscamos algo que se llama la predicción o inferencia que es la capacidad de predecir cosas y la adaptación a los medios o la adaptación a algo que queramos como el proceso por ejemplo cuando nosotros queremos hacer una predicción cuando queremos curar enfermedades en los seres humanos cuando queremos buscar la cura para el SIDA la cura para el cáncer la cura para el COVID-19 la cura entonces eso para eso utilizamos los sistemas de predicción o los sistemas de inferencia entonces empezamos a crear sistemas matemáticos que me simulen diferentes impactos de proteínas que se sintetizan bajo los efectos que tienen en el cuerpo humano entonces eso por ejemplo los comportamientos en las bolsas de valores los cambios climáticos por ejemplo alguien me decía profe podemos crear una red neuronal que me permita predecir en qué va a caer la lotería pues de crearla se crea pero no podríamos yo creo que la crearíamos al revés yo creo que la crearíamos para determinar cuáles números no pueden caer o no caen comúnmente en la lotería recuerden que la lotería es más como su nombre lo dice es una cuestión aleatoria y no es fácil predecirla pero yo sí puedo crear un software donde yo pueda predecir los números que no van a caer de manera que yo puedo con eso descartar las posibilidades y aumentar las probabilidades de obtener un número o una cifra que se acerque a la posibilidad de ganarse la lotería ¿cierto? los cambios climáticos la posibilidad de predecir el comportamiento del clima a través de procesos de simulación comportamientos por ejemplo Uber o los señores de Google están siendo muy 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 necesarios hoy en día a través de las ciudades grandes como Bogotá como esto Santiago de Chile en Quito Ecuador en Brasilia se está utilizando mucho ¿por qué? porque me permiten predecir y optimizar las rutas para mejorar los tráficos en la ciudad una cosa espectacular ¿cierto? y todo lo que tiene que ver con las adaptaciones cuando yo hablaba de detecciones pues hablamos de los vuelos de los drones hoy en día un drone tiene la capacidad de aterrizar solo tiene la capacidad en caso de que se pierda la conectividad volver a su punto de inicio tener la capacidad de aterrizar solo buscar un espacio donde no se pueda dañar su infraestructura hoy en día ustedes saben muy bien que se está trabajando en todo lo que tiene que ver con los carros autónomos Uber está trabajando fortísimo en eso Google ni hablemos es una cosa loca lo que están trabajando en ese proyecto Tesla es como los más avanzados en ese proceso pero Tesla está trabajando en algo que es la visión por computadora ellos los demás como Uber están utilizando sensores externos como los LIDAR pero los señores de Tesla dijeron no nosotros le vamos a apuntar a la visión por computadora y están peleando con algo que se llama la cola de caballo o la cola de dragón perdón ya después la vamos a conocer qué significa eso se está trabajando hoy en día en lo que son los médicos en inteligencia artificial los chefs con inteligencia artificial y otras instancias entonces ¿qué es todo eso? adaptar una tecnología para que optimice la ejecución de cierta tarea humana ¿listo? sigamos entonces cuando yo hablo de máquinas yo hablo de lo que llamamos el término trabajo trabajador que llamamos robots ¿cierto? y todo parte del proceso de cognición cuando yo le enseño a una máquina recuerde que cuando usted está programando usted está programando a una máquina para hacer algo recuerde que las máquinas son las máquinas o los aparatos más estúpidos que existen solo hacen lo que usted le diga que haga si usted no le enseñó de acorde como es pues sencillamente esa máquina no funciona sencillamente se nos cae eso y no funciona ¿listo? entonces ahí está el sistema entonces máquinas trabajadoras y nada ¿qué entendemos por conocer hoy en día? por ejemplo si usted me dice que la carne de res es un excelente alimento y que comerla es bueno para los humanos eso es una verdad ¿cierto? eso es una verdad que nosotros conocemos aquí en latinoamérica para los que son monógamos diríamos la monogamia es igual a matrimonio por lo tanto es igual a ser amado fiel y fidelidad y lealtad bacano o por ejemplo otra verdad que nosotros conocemos es que matar a otro ser humano es un delito y es un pecado son lo que nosotros llamamos verdades contextualizadas dependiendo de quien las diga ¿por qué lo decimos así? hombre porque todo depende ¿cierto? por ejemplo para nosotros comer carne está bien ¿cierto? pero si usted se va para la India y usted le dice usted llega a un restaurante y por favor me traes un pedazo de lomo fino de vaca posiblemente no lo vean bien porque es que posiblemente usted se le está comiendo a la abuelita del señor hindú que ellos creen en reencarnación y recuerden que para los hindúes las vacas son sagradas ¿cierto? entonces posiblemente no esté muy bien visto ¿listo? la monogamia culturas por ejemplo como la musulmana para ellos el matrimonio depende de cuánto dinero tengo yo un término machista y misógeno si yo tengo para mantener a tres esposas pues yo tengo tres esposas si yo tengo para mantener a cinco esposas pues cinco esposas ¿cierto? esa es la situación que es eso entonces ¿qué pasa con lo que tenemos hasta ahora? entonces nosotros podríamos decir que la inteligencia artificial que tenemos hasta hoy 2020 es la inteligencia artificial que pronto puede tener pequeños animales como las cucarachas como los insectos como las plantas que son inteligencias artificiales que son capaces de aplicar o definir situaciones muy sencillas de entender de forma automática como mantenerse con vida como actuar ante diferentes sensores de luz diferentes sensores de tipo físicos o químicos y eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora ¿cierto? por ejemplo el cristianismo versus el musulman las gran peleas con eso y ese es el problema de las computadoras porque ¿cómo le enseño yo a una inteligencia artificial que comer carne es bueno en Colombia pero comer carne en India es malo ¿cierto? o tener una esposa en el mundo cristianismo está bien pero tener tres o cuatro esposas está mal pero en el mundo musulmán está bien ¿cierto? esa contextualización de la verdad es lo que nos ha complicado muchísimo el proceso por ejemplo entonces ¿qué estamos haciendo en el mundo? te resulta que lo que decía nuestro compañero es muy cierto nosotros estamos avanzando fuertemente en todo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificiales ¿cierto? hoy ya vemos los robots aspiradores los robots podadores hoy vemos drones para cultivos drones para manufactura drones para cuestiones militares en Bogotá por ejemplo en Bogotá ya que en Bucaramanga se está utilizando los drones para hacer vigilancia del comportamiento de los seres humanos en cuestiones de la pandemia ¿no? tenemos por ejemplo robots que juegan ajedrez robots que trabajan en la medicina todo ese proceso pues todo lo que trabaja ahorita con las redes todo lo que trabajan ahorita en la bolsa de valores también está al cuento ¿listo? por ejemplo twitter nosotros la idea es que por ejemplo creemos una inteligencia artificial que sea capaz de crear y generar pequeños tweets y contestar tweets respecto a algo eso también nos queda de tarea este semestre es una inteligencia artificial que sea capaz de bajar información analizarla definir los sentimientos con respecto a algo y dependiendo del sentimiento responda a ese tweet o sea haga un retweet o conteste basado en eso ¿listo? entonces eso lo hace lo que se está haciendo hoy en día en Estados Unidos aquí se critica ¿cierto? más de 10 mil millones de dólares se han invertido en investigación robótica y asociada a la inteligencia artificial ¿cierto? en el 2018 se pasó a 30 mil millones o sea tríplico en China se considera que este tipo de inversiones es 10 veces mayor y en Rusia también ¿por qué? porque usted sabe que esos tres grandes países siempre han estado en esa pelea de por quién es el mejor con respecto a la tecnología se dice que el que sea capaz de pegarle o avanzar fuertemente en la inteligencia artificial va a ser el nuevo primer país del mundo y la pelea está entre esos tres países ¿listo? bueno tiene toda la razón alguien una vez que dijo que lo que la inteligencia artificial busca es reemplazar los seres humanos eso es lo que buscamos los seres humanos pero muchos contextos lo que va a haber algo es que llama la integrabilidad o la integración de la inteligencia artificial o de las máquinas en nuestras vidas por ejemplo aquí en Santander acá en Colombia aquí se está utilizando una técnica muy interesante y es que les colocan un pequeño chipsito acá debajo en subdérmico ese chip funciona o se mantiene activo con el calor del cuerpo humano y es capaz de medir la cantidad de hemoglobina en el cuerpo humano y utilizando una red wifi de la casa se conecta directamente al sistema del hospital o al sistema de la clínica y le informa en tiempo real cómo está el comportamiento del paciente con su sangre es un avance brutal es un avance increíble y el mismo sistema le puede informar al médico si la persona está teniendo problemas de salud en esa condición alguien diría ya los los que les encanta crearse en historias locas que esto es una vaina para controlarnos la mente esa vaina que eso es con el 5G y con esos chips nos van a cambiar nuestra mente entonces no tampoco tampoco seamos tan dramáticos pero pero sí vamos a mejorarlos listo empresas que no se quieren quedar atrás hombre IBM Facebook Amazon Alibaba o sea que esas empresas es totalmente grandísima en Estados en China Uber Microsoft Badoo Tinder Yandex etcétera todas esas grandes empresas están cada día evolucionando y que nadie se quiere quedar atrás con este cuento de la inteligencia artificial entonces ¿por qué se llama Machine Learning? ¿por qué se llama esta materia se llama Machine Learning? entonces resulta que a partir del año 2013 la palabra Machine Learning empezó a tener un crecimiento grandísimo en el mundo de Google Scholar que es donde nosotros debemos buscar siempre la información debemos salirnos un poquito de Google sencillito y de Wikipedia ¿no? tenemos que empezar a alejarnos un poquito de ellos y empezar a conocer o a trabajar más con Google Scholar en nuestros proyectos de clase ¿verdad? con los proyectos de la universidad entonces Deep Learning nace como una estrategia para optimizar el aprendizaje profundo ese aprendizaje fuerte y se han dado cuenta que las inteligencias artificiales han evolucionado de manera exponencial en todo lo que tiene que ver con la captación de información ¿listo? hay unas cositas ahí que les recomiendo para que trabajemos en ese tema ¿listo? esto es lo que vamos a trabajar este semestre para este proceso entonces como dicen por ahí pues manos a la obra ¿sí o no? porque pues es que esto es muy aburrido escuchando a un profesor hablar cháchara pues es que es muy jarto ¿no? entonces es hablar y hablar y hablar pues que mamera cuatro horas este man hablando no, no, no se aburre el profesor y nos aburrimos los estudiantes ¿cierto? entonces vamos a hacer trabajitos a ver, a ver se quedó pensando dije señora el proyecto que que está haciendo el ingeniero Fernando Arinas ese de los muebles para la acomodación eso incluye inteligencia artificial pero pero hasta que ¿qué grado se sabe? pues es una inteligencia artificial propia de la tecnología AR AR que es la perdón la tecnología VR o sea es propia de lo que se maneja ahí ellos no están realmente trabajando mucho lo que es la inteligencia propia o sea ellos utilizan las herramientas que utiliza la misma tecnología la capacidad que tiene el dispositivo para sacarle ese jugo y sí si tienen los sistemas pero no o sea los programadores que es el ingeniero Iván y allá quiere decir que está trabajando allá más los que están en el equipo de él no programan fuertemente la inteligencia artificial sino en la interacción que permite la herramienta tecnológica para sacarle jugo pero es muy bacano es muy chévere nosotros hemos visto varios proyectos que él está haciendo y la verdad son muy atractivos cuando de pronto un día invitamos al ingeniero para que nos muestre los trabajos acá y van a ver trabajos muy chéveres para que lo podemos trabajar ¿listo? vale listo ok bueno vamos a empezar con la primera parte que es ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar? ¿listo? ¿cuál es el mejor lenguaje de programación que existe en el mercado? o sea hoy 2020 ¿cuál es el mejor lenguaje de programación que existe en el mercado para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? entonces en el mundo de la inteligencia artificial casi que todos los lenguajes sirven ¿no? o sea yo puedo crear inteligencias artificiales en C++ yo puedo utilizar inteligencias artificiales en Java yo puedo utilizar en Visual en C Sharp puedo trabajar inteligencia artificial casi que en cualquier lenguaje podría implementar pero hay unos lenguajes que para el 2020 son los más apetecidos en este cuento de la inteligencia artificial ¿listo? entonces por ejemplo ¿cuáles son los más famosos? está R está Lips está Prolog está Java C++ Python y MATLAB estos son los lenguajes de programación que hoy 2020 en agosto son los más apetecidos se han empezado a crear unas pequeñas versiones derivadas de algunos de ellos pero todavía están muy crudos con respecto a eso ¿listo? por ejemplo vamos a conocerlos un poquito más a profundidad pues para poder entender de qué es lo que nosotros estamos hablando ¿listo? entonces tenemos por ejemplo a mi amigo R ¿qué hace R? ah bueno pues R lo que hace es que R lo que se encarga es de trabajar todo lo que es la parte estadística R es muy simpático lo hemos cacharreado por ahí un poquito y se trabaja sobre todo para analizar grandes cantidades de datos ¿listo? Lips bueno Lips lo conozco muy poco no puedo dar fe pero lo que uno uno investiga y lo que trabaja es que son para cuestiones como muy puntuales de lo que es el comportamiento humano o sea todo lo que es para ser prototipados para hacer expresiones simbólicas para hacer definiciones básicas ¿cierto? Prolog Prolog fue el que yo aprendí en el que yo estudié en la universidad yo estudié Prolog en la universidad con ese fue que yo aprendí inteligencia artificial y de ahí empezó a derivarme mi gusto y el querer conocer un poquito más de esta vaina lo que uno busca es en Prolog es todo a través de patrones entonces patrones conversacionales patrones definibles donde uno lo que hace es que dice por ejemplo Marta perdón a las mujeres nacidas en Tunja entre el año tal y el año tal les gustan los hombres bajitos entonces eso es un pequeño patrón entonces luego luego dice uno por ejemplo Pepita Pérez Pepita Pérez nació en Tunja tiene 21 años tipo de hombres como les van a gustar ah bueno entonces a Pepita Pérez posiblemente a quien le va a gustar es un hombre bajito ¿por qué? porque es un patrón que uno crea en Prolog pero como su nombre lo indica pues es un patrón y un patrón es algo estructurado es algo estático es algo físico que no cambia con el tiempo no evoluciona y pues por eso es que esa inteligencia eran demasiadas precarias y no evolucionaban con lo que uno necesitaba luego mi amigo Java Java es muy bonito a mí me gusta Java Java me encanta para trabajarlo porque Java es un lenguaje muy estructurado muy cuadriculado Java es un lenguaje que no te deja hacer cosas raras no te deja hacer cosas locas todo es supremamente estructurado sus clases sus objetos la herencia el poliformismo etcétera 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 entonces pero es que tiene un pequeño problema y es que Java al ser tan estructurado tan quieto tan pasado pues termina convirtiéndose en un lenguaje que no le permite al usuario o al programador de generar un poco más de veridad entonces si yo necesito escribir un código en Java que la clase que el constructor que el método que no sé si lo programamos de forma estructurada ¿no? se me van 100 líneas para escribir una vaina así ¿sí? C a mí me encanta C yo creo que yo no sé de aquí quienes han trabajado C Mayra María ha trabajado C José ha trabajado C Nicolás sí, sí sí, sí ¿qué proyectos han trabajado en C? bueno se usa el C en el Arduino por ejemplo ¿no? sí, para los sketch sí, listo sí señor eso sí eso es chévere ¿quién más ha utilizado C? cuando estudiaba electrónica yo utilizaba C para programar los micritos pero pues sí señor los micros eso es puro sea el piso eso sí no tiene otra razón del bien muy bien C más más sigue siendo el lenguaje de programación universal si ustedes saben muy bien ahorita con el viaje de el el evento de haber mandado una por primera vez en la historia una nave tripulada a la a la estación internacional desde una empresa privada la mayoría o la mayor parte del código fue estaba en linux y estaba hecho en xenon c y python esos eran los dos lenguajes de programación con una interfase html con css y ya eso era todo lo que se tenía entonces C más más sigue siendo universal y va a seguir siendo el lenguaje universal porque es que y además sigue siendo el lenguaje más rápido para trabajar inteligencias artificiales lo que pasa es que es mucho más complejo ¿cierto? uno necesita trabajar punteros uno necesita trabajar espacios de memoria y son muy puntuales ¿cierto? y eso pues lo hace hoy en día el lenguaje de programación todavía mucho más rápido para su trabajo Malab a mí me encanta Malab yo trabajé mucho tiempo Malab pero Malab tiene un pequeño problema y es que Malab no es gratis Malab toca pagar una licencia y Malab no es barato yo no sé si José María han trabajado Malab sí en nuestra universidad tenemos en las computadoras así que sí sí que la usamos pero no sé si tan bueno sí tiene sus sus problemitas ahí con ese cuento listo Marco ah bueno Marco no le hemos escuchado la voz ¿por qué Marco? ¿por qué está igual que Mario? no jodas Mario Mario entendemos que no quiere salir en 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 cámara Mario dice que él es un divo no le gusta salir en digo que no tenía micro ah ok listo está bien y pues Python ¿no? Python hoy es en día el lenguaje de programación más usado en el mundo de la ciencia de los datos viene con librerías muy bien bien definidas para trabajar todo lo que es e-learning y pues lo tomaron las tres grandes empresas o los cuatro los cuatro grandes entonces Microsoft lo utiliza Apple lo utiliza también lo está utilizando Google Google utiliza muchísimo Python y pues obviamente Facebook entonces son esos cuatro grandes son los que están utilizando Python y por lo tanto pues son los que más impulsan este lenguaje de programación entonces pues esos son como los lenguajes de programación que más se usan en el mercado y pues nos vamos a casar con uno entonces nos vamos a casar con Python ay ¿por qué no otro? bueno vamos a mirar ¿por qué Python? Python tiene unas ventajas muy grandes sobre todo en la optimización del código entonces vamos a escribir códigos muy cortos muy pequeños y con unas ventajas o unos resultados muy buenos ¿listo? bueno ¿quiénes lo usan? lo usan Instagram YouTube Facebook Netflix todo lo que tiene que ver con Flash con Django todos esos ya están montados ahí y la eficiencia de sus códigos son espectaculares ¿cierto? hasta la misma NASA y los señores de SpaceX también están utilizando Python para todos sus proyectos ¿listo? entonces en Python pues yo puedo hacer casi que cualquier cosa ¿no? videojuegos páginas web de ciencias de los datos Big Data Blockchain ¿se han trabajado Blockchain? ¿sí conocen el concepto de Blockchain señores? señoritas ¿Nicole lo conoce? sí señor Miguel nos escribe por acá es carísima sí claro creo que la universidad estaba pagando creo que era 50 millones o 60 millones por una licencia y carísimo y Python lo hace y gratis entonces uno como que la universidad la universidad tiene un convenio es con con Matemática 9 con la casa de Wolfram ah sí la casa de Wolfram sí señor ellos también están trabajando en eso que es muy buena por cierto si no conocen Wolfram se los recomiendo es una es una nueva forma de entender las matemáticas muy práctica muy chévere y muy fácil yo creo que la forma como ellos lo manejan listo ¿qué vamos a necesitar este semestre? vamos a necesitar Python 3 la versión Python 3 cualquiera la 3.5 la 3.7 no pasa nada vamos a utilizar algunas herramientas o algunas librerías especiales como se llama Secular vamos a trabajar vamos a trabajar de pronto TensorFlow vamos a trabajar PyTorch y de pronto vamos a trabajar Keras vamos a trabajar OpenCV para trabajar todo lo que es la visión por computadora y vamos a ver y esos serían como los software que vamos a necesitar ¿listo? ¿qué hardware necesitamos? entonces vayan haciendo las cuentas vamos a necesitar una computadora que tenga mínimo un procesador i5 de séptima generación ¿listo? vamos a necesitar que la computadora tenga por lo menos una tarjeta gráfica de tipo NVIDIA por lo menos una 1040 1080 creo que es una 1080 por lo menos mínimo o en su defecto pues un TPU que es una nueva prototipado que se está manejando para optimizar GPU y procesamiento pues hagan sus cuentas si sus computadoras tienen eso bacano si no los tienen pues nos estamos jodidos no mentiras no nos vamos a joder vamos a trabajar con una herramienta que se llama Google Collaboratory Google Collaboratory es una herramienta gratuita que nos brindó o nos permite Google para poder crear nuestros trabajos en computación entonces vamos de una vez a entrar entonces la ingresamos si quiere abrimos acá una página de de Google aquí entonces simplemente le colocamos acá Google Collab abrimos aquí la página la primerita aquí nos aparece nuestro sistema ya ahí nos va a cargar y nos va a decir que nos logueemos con una cuenta de Gmail obviamente pues esto es Google así que nos va a pedir una cuenta de Gmail la creamos si no la tenemos creamos agregamos preferiblemente utilicemos la cuenta de la universidad que tiene buenos privilegios porque recuerden que la universidad pagó bastante por ella entonces vamos a estar acá listo entonces acá esto sería un libro esto es un libro esto se llama los libros de Júpiter libros tipo Júpiter que nos permiten escribir código y nos permiten escribir texto en el mismo libro si ves acá esto parece que fuera como una pequeña página web donde yo me puedo ir moviendo con todo lo que se maneja acá de el mundo de el de Google Collaboratory entonces lo primero que vamos a hacer es darle aquí donde dice archivo le decimos blog de notas nuevo aquí nos va a crear el blog entonces este señor nos va a crear una carpeta acá vamos a entrar a drive porque la miremos drive listo por favor le colocamos el primer nombre aquí nos aparece como until 0 vamos a colocarle acá el nombre 2020 02 guión de piso basic python basic python basic listo aquí lo podemos colocar entonces ese nombre nos queda acá si usted entra a su carpeta de a su Google Drive de su cuenta de Gmail se van a dar cuenta que él les acabo de crear pero que esté acá con otra cuenta les creó una carpeta llamada notebooks notebooks vamos a buscarla ahí se muera cargándose un poquitico como estoy utilizando zoom y se devuelve un poco más lento él nos creó una carpetica que se llama aquí por aquí está notebooks mire colate colabolate colab notebooks aquí nos creó esa carpetica si la ven mire acá está si yo ingreso a esta carpeta desde Google Drive él nos acaba de crear este archivito miren si lo ven 2020 02 python basic es un archivo que yo puedo mover yo puedo arrastrar descargar montar en otra plataforma y eso entonces esto es una plataforma vamos a conocerla un poquito más este entorno de desarrollo es el entorno de desarrollo que vamos a trabajar por lo menos un 70% del curso de la asignatura vamos a trabajar muchísimo tiempo en Google Collaboratory primero porque no necesitamos instalar ningún software especial algunos dicen no es que a mí me gusta trabajar con Konda Konda es una versión de Python para poder instalarla en los computadores como el que nosotros estemos trabajando ya sea Windows ya sea Linux o ya sea Mac pero como ya se dieron cuenta pues si yo quiero que todo funcione perfecto pues lo mínimo que yo debería tener sería una computadora con un buen procesador con una muy buena tarjeta de red y una muy buena tarjeta gráfica si usted no tiene un buen procesador y una buena tarjeta gráfica pues lo idóneo es que trabaje con un ambiente virtual donde va a poder trabajar listo este ambiente virtual que tiene por ejemplo si ustedes quieren cambiar acá ustedes vienen acá herramientas acá usted puede cambiar cositas entonces a mí me gusta por ejemplo colocarlo en versión dark para que se vea más negrito y me gusta colocarle aquí para que se vea aquí negrito más chévere y usted le puede colocar acá cositas entonces puede colocarle aquí modo Korgi modo gatito y Sound Power me gustan estas cositas porque son chéveres por varias razones entonces por ejemplo si usted está escribiendo código entonces acá yo si lo active creo que no lo active empiezan a salirle acá como unos unos perritos los Georgi los Korgi de la reina como para ponerlo ahí chévere ¿cierto? entonces algún power este me gusta entonces si usted está escribiendo código mira lo que él hace como si usted estuviera disparando ¿no? entonces esto es chévere porque al menos es como no sé a mí me gusta me parece divertido porque se ve le cambia un poquito el entorno gráfico de esa imagen estática de su ambiente de desarrollo para volverlo como alegre como divertido entonces aparecen aquí gatitos entonces a mí me permite que cuando estoy escribiendo código pues ahí aparece y aquí abajo me aparece el combo y todas esas cosas son chévere a mí me gusta a mí me parece chévere entonces ya lo puede ¿qué otras cosas tienen? el entorno de ejecución entonces el entorno de ejecución yo puedo cambiarle cositas entonces yo puedo por ejemplo decirle que yo necesito una computadora para que tenga GPU o que tenga TPU ¿sí? entonces ¿cuál es la diferencia? pues ya sabes una GPU pues es esta normalmente utilizan una NVIDIA ¿por qué no utilizan las de AMD? porque las tarjetas de AMD no tienen el algoritmo o la interfaz que nos permite optimizar el código o el paralelismo en la ejecución de código que es lo que nosotros realmente necesitamos en inteligencia artificial ¿cierto? por eso es que NVIDIA le lleva unos pequeños años de diferencia a los señores de AMD hasta ahora hasta el año pasado AMD empezó a ponerse las pilas a crear sus algoritmos o a mejorar los algoritmos para que permitieran empezarse a usar en el mundo de la inteligencia artificial ¿listo? entonces yo puedo colocar aquí pues que este señor tenga GPU o que pueda tener entonces que necesita GPU o que sí tenga TPU ¿cuál es la diferencia entre los dos? pues que la GPU pues es algo que nosotros conocemos y la TPU es este dispositivo que es una versión entre este y este es una mezcla entre los dos es propiedad de Google es patente de Google y Google está procesando en estos momentos en la oficina de patentes de Estados Unidos la posibilidad para que le permitan comercializar estos dispositivos en el mundo inclusive creo que ya hay una versión y creo que ya eso es una TPU de Google para Raspberry esta es una muy común y esa la pueden comprar ustedes también esa es baratita es una USB es una USB pero aquí está mírala es esta se llama Google Corel HTP es este dispositivo chiquitico acá que ustedes pueden ver usted lo conecta mediante una USB lo puede conectar a su portátil lo puede conectar a una Raspberry o a una creo que solamente con las Raspberry y con computadores y este señor tiene la capacidad de procesamiento de una GPU y un procesador i5 i7 perdón es lo que él permite entonces y no es costoso creo que está alrededor de los 300 dólares creo que está ahorita creo que no está por aquí estaba el precio estoy mirando acá miremos acá por Amazon a ver en cuanto está creo que no estaba muy costosa creo que estaba esto este ¿qué precio tiene? no lo veo no lo veo ¿dónde está el precio? ah no, es otra cosa está en 89 dólares está barato y este es un dispositivo como ustedes pueden darse cuenta es un dispositivo que fácilmente me lo puedo utilizar para trabajar en un si su computadora o su portátil no trae una tarjeta gráfica integrada usted le puede comprar una TPU y él lo que hace es que se le integra mediante un puerto USB 3 ¿no? el 2 no funciona muy bien listo entonces yo puedo programar aquí esto si se encuentra aquí ya mejora un poquito la interacción listo ¿ya todos hicimos esta parte? Franco ya lo hizo Daniel ya hicieron esa partecita sí ya lo hice Nicole Mario se quedó dormido lo de activarlo lo del entorno de ejecución no el entorno de ejecución dejémoslo por ahora básico dejémoslo acá no dejémoslo que no tenemos un entorno de ejecución especial sino que lo vamos a dejar acá genérico por ahora listo para no complicarnos la vida listo ok entonces este es el entorno de ejecución que nosotros vamos a trabajar no he podido dime Miguel no he podido entrar ahí o sea si entré aquí a colaboratorio pero ¿en qué le doy para para crear el nuevo documento? le dices acá arriba en la parte superior donde dice archivo le dices blog no él lo crea solito él le coloca blog de notas nuevo le das aquí en esta opción que dice blog de notas nuevo y él le va a crear un nuevo archivo de tipo computer y usted lo evidencia acá que es la extensión IP NB que es la extensión de llamamos los libros de carácter computer ¿cierto? este archivo señores y señoritas son los ustedes Miguel ¿puedes apagar el micrófono? por favor suena horrible ya lo apagamos listo Miguel ya se murió listo entonces esto aquí es donde vamos a trabajar todo el proceso entonces ¿qué es lo que nosotros acá podemos hacer? yo puedo por ejemplo colocar ingresar una caja de texto yo puedo agresar acá una caja de texto y yo le puedo colocar el numeral yo le puedo colocar acá capítulo 1 capítulo 1 ¿cierto? y si lo creo de esta manera aquí yo puedo mover las celdas hacia arriba o hacia abajo si esto es movible y mire lo bonito que él hace él le va creando como una forma o una serie como de de segmentación entonces yo puedo por ejemplo colocar capítulo 1 yo le puedo decir otro texto yo voy a colocar numeral numeral capítulo 1.1 ¿sí? y él me va empezando a crear como esta subdivisión ¿si la ven? entonces espérame acá le vamos a colocarle la palabra lupa para que lo podamos ver mejor ¿ustedes sí están viendo bien la pantalla ¿cierto? o están viendo muy pequeño la pantalla ¿sí puedes? ahí se ve bien ¿sí? ¿sí se ve bien? entonces él me va empezando a crear como esas subdivisiones entonces a medida que nosotros vayamos evolucionando en el proceso yo puedo acá minimizar el código lo más pequeñito aumentarlo entonces esto me ayuda cuando empecemos a construir los libros a optimizar el código ¿listo? esto me facilita mucho el trabajo bien entonces pues como dicen por ahí vamos a la hora entonces ¿quiénes de aquí tienen ya algunos conocimientos de Python? yo tengo conocimientos en Python ¿quién más tiene conocimientos en Python? Nicolás también muy bien excelente ¿quién más por acá? listo José muy bien excelente ¿quién más tiene por acá? ¿los demás no? bueno no pasa nada entonces para los que tienen conocimientos en Python les voy a pedir un gran favor y que me tengan paciencia durante las próximas dos semanas porque vamos a trabajar unos conceptos básicos de Python ¿listo? para que todos podamos utilizar Python así que vamos a dar un pequeño mini curso chiquitico chiquitico de máximo dos semanitas de ejercicios en Python ¿listo? para que trabajemos bien este es el código por ejemplo esta es la forma como nosotros utilizamos la forma de programación básica entonces por ejemplo vamos a hacer este softwarecito entonces vamos a hacer el primer capítulo entonces vamos a hacer el ejercicio básico entonces acá ya tenemos uno vamos a aquí le puedo cambiar el nombre yo puedo colocar el capítulo esto aquí yo le puedo colocar ejercicios básicos esto capítulo 1 capítulo 1 entonces acá le puedo cambiar ejercicios básicos listo aquí ya nos queda y vamos una pregunta señor si la grabación que de la clase de hoy ¿dónde la podemos ver? yo se las paso yo cuando apenas termine yo lo genero el archivo genero el video y lo subo a mi canal de YouTube y yo apenas esté listo en YouTube yo les comparto el video por acá por el enlace por el grupo de WhatsApp yo les comparto el enlace para que ustedes lo puedan ver ¿listo? ahí y además lo subo yo lo subo también a la plataforma a Campus Virtual hay dos partes que hay en caso de que no puedan entrar a Campus Virtual pues lo pueden ver desde YouTube ¿listo? bien ya tenemos aquí ya un gusto ya tenemos este ambiente este ambiente pues es el ambiente donde trabajar y vamos a empezar a hacer ejercicios básicos entonces si yo empiezo a definir Python su propósito fundamental en Python es optimizar líneas ese va a ser nuestro pensamiento de aquí en adelante ingenieros lo que usted antes hacía en 20 líneas aquí hay una filosofía y la que vamos a aplicar durante las próximas dos semanas máximo ojo ojo en esta palabra máximo se permiten cinco líneas de código o sea el ejercicio que yo les vaya a poner en clase máximo máximo cinco líneas de código ay profes que me salieron siete no cinco ese es el reto de las próximas dos semanas no puede existir ningún código de los ejercicios que supere más de cinco líneas de código inclusive si lo hacen en tres mejor todavía ¿listo? pero preferiblemente máximo máximo cinco líneas de código es lo que se permite para los diferentes códigos vamos a ver el ejercicio entonces por ejemplo si yo le digo aquí a Python hombre yo quiero que me coja tres números y me los sumen o me determine quién es el mayor de los tres números entonces lo típico que yo hago en Python es crear un var 1 la variable 1 yo le coloco acá la palabra input entonces miramos acá si me pide acá el input ok listo vamos acá input input ahora aquí comillas ingrese el primer número el primer número listo y ahí ya nos queda listo vamos a ingresar el segundo yo soy perezoso entonces control B vamos a ingresar el segundo var 2 ingrese el segundo número esto vamos a hacerlo mucho mejor porque si no el tiempo no me da vamos aquí el segundo número ¿cierto? vamos a ingresar el tercer número ¿si bien? tercer número señora por favor ¿puedes hacer zoom? es que yo soy medio ciega listo no te preocupes tú tranquila entonces medio dice ojo ojo que eso es eso es bullying entonces ahí ya tenemos el zoom aquí ya tenemos ya tendríamos var 1 var 2 var 3 aquí ya teníamos los tres números si yo quiero ejecutar el código pues yo simplemente le doy click acá en el play ¿cierto? y él aquí ya me quedaría me ejecuta el código aquí me lo va a ejecutar no se quedó pegado listo y de una vez me sale el texto ¿sí? como si fuera esto un espacio de consola entonces ingrese el número 1 el 10 ingrese el número 2 el 2 ingrese el número 3 el 4 listo entonces ahí tendría los tres números que ingresan entonces las tres primeras las tres primeras las tendría acá montaditas ¿listo? pues vamos aquí a aumentar esto un poquito listo vamos a ocultar esto para mejorarlo listo ya tendríamos ahí las tres variables entonces el método básico como nosotros nos enseñaron a programar durante todos estos semestres es a través de un proceso estructurado o sea primero defino la variable luego lo que hago es que calculo luego pregunto es el proceso que nos enseñaron en construcción de software el proceso que nos enseñaron en programación básica todo ese coesito pero pues esto va cambiando con el tiempo esto tiene que evolucionar y Python se diseñó para optimizar la ejecución de code ¿cierto? entonces la forma básica yo diría ah bueno entonces if ¿cierto? entonces ¿cómo determino por ejemplo la variable 1 es la mayor entonces si var1 es mayor mayor que var2 ¿cierto? and ¿cierto? var1 sea mayor que var2 que perdón que var3 ¿cierto? entonces si eso es cierto entonces acá lo que le digo es print vamos a decirle el número mayor número mayor es y aquí le ponemos el dos puntos y el sistema de concatenación en Python es el más entonces acá le colocamos ambos y le colocamos la palabra str podremos utilizarlo de esta forma después les enseño otro método mucho más optimizado que es utilizando el sistema form pero después les explico y colocamos la variable var1 ¿cierto? entonces ahí diríamos aquí ya tengo cuando la variable 1 sea mayor que la variable de 1 mayor que 2 y mayor que 3 pues el número mayor es el 1 ¿cierto? así de sencillo ah ok ah pero si yo quiero que sea el 2 ah entonces vamos a hacer la pregunta entonces en Python yo utilizo la extensión el y f para decir el save ¿cierto? abro paréntesis y hago la pregunta entonces ahora yo le digo que si var2 es mayor que var1 and var2 mayor que var3 ¿cierto? si eso es cierto entonces este señor sería el mayor es var3 ¿cierto? entonces aquí var3 var2 perdón y este sería var1 para que se vea y la vamos a colocar y pues si var1 no es mayor y si var2 no es mayor pues por defecto var3 sería el mayor ¿cierto? else y le diríamos obviamente aquí hay una serie de errores porque nos faltaría determinar si los números son iguales ¿cierto? pero digamos que para el ejercicio que es simplemente de conocerlo pues no nos vamos a complicar por eso ¿cierto? es var3 listo y ya terminaríamos acá el ejercicio entonces si yo ejecuto esto acá me pide el número 1 10 el número 2 vamos a colocarle 25 y el número 3 vamos a colocarle 8 y él me va a decir el número mayor es 8 ay pupucha ¿por qué? si var1 es mayor que var2 si var2 a mayor que 1 uy ¿por qué me quedo mal? ¿qué error cometí? si var2 profesor señor dime ¿qué dice mal? capaz que que no dijiste que es un un número ¿no? como que queda por decir que creo que me lo está valorando es como texto sí el texto exactamente tiene que decir que es entero exactamente vamos a obligarlo a que sea un entero listo a ver si me lo acepta así esta versión de python sí entonces si yo le coloco acá eee ahora sí perfecto eso es lo que quería vamos a colocarle acá que sea un entero para que me lo para obligarlo a que sea de tipo numérico listo que creo que me lo está valorando como una como un texto vamos a hacer otra vez la prueba yo voy a decir acá 10 25 y 8 listo el número mayor es 25 muchas gracias José muy gentil tenías toda la razón me lo estaba tomando como un texto no como un valores enteros listo entonces resulta que pues este es el método que a nosotros nos enseñaron pero es un método que no se usa en python o sea esto ya se dejó de usar hace mucho tiempo aquí alguien ha programado en Kotlin si conocen Kotlin Kotlin que es para trabajar en android han programado en Kotlin alguno lo han escuchado lo conocen lo han visto por ahí no Kotlin Kotlin ah muy bien Kotlin utiliza la filosofía de python entonces Kotlin tiene la teoría de lo que yo antes en Java lo hacía en 100 líneas en Kotlin lo hago en 3 entonces Kotlin lo compró Google como una estrategia para poder enfrentarse a cuando Java lo compró Oracle y Java están empezando a cobrar por utilizar su herramienta entonces Google como no quiere pagar nada todo lo quiere gratis pero hacer ganas es como un berraco pues entonces he comprado en el lenguaje Kotlin y lo están utilizando desde ya hace un año en el desarrollo de herramientas entonces Kotlin utiliza la misma filosofía ¿cuál sería el formato? entonces vamos a verlo esto vamos a colocar aquí un nuevo texto y vamos a sacar acá en forma esto minimalista de Python entonces acá creamos otro código y vamos a mirar cómo lo haría Python entonces ah pues cómo sería la forma como escribir Python entonces Python por ejemplo esto yo lo puedo hacer así entonces yo puedo escribir acá simplemente en un solo le coloco acá bar 1 coma bar 2 coma bar coma bar 3 ¿sí? bar 3 aquí lo colocamos le digo simplemente igual a inputs entonces voy a colocarle aquí voy a colocar ingrese tres números números separados por coma ¿sí? entonces y le colocamos acá coma y le colocamos acá ah perdón es el punto punto y le colocamos la palabra split y le colocamos el símbolo de coma ¿sí? y le colocamos el símbolo de coma si yo ejecuto esto me va a aparecer acá me dice ingrese los tres números separados por coma entonces simplemente el ingreso acá 10 coma 25 coma 8 y ya me quedan uy ¿qué pasó? ¿por qué no me los ingreso? coma no 2 3 3 valores que no me los tomo split ¿sí? ay perdón disculpenme olvido siempre colocar acá siempre me olvido cerrar acá listo ya y me sobra esta listo acá simplemente coloco 10 coma 25 coma 8 y dése cuenta que ya él me quedó en una sola línea me ahorré la creación de tres líneas de código entonces para Python esto ya no se usa ¿sí? entonces ya está mandado a recoger ya lo utilizamos un sistema mucho más idóneo que es de esta forma ¿sí? entonces ya nos ahorramos tres líneas de código ¿y cómo podemos utilizar el proceso? ah pues es que antes nos tocaba utilizar aquí estos tres estos if para hacer la pregunta en cambio si yo utilizo la palabra max ya puedo definir todo el proceso es mucho más pronto ¿no? entonces yo simplemente puedo colocar acá una variable print ¿cierto? acá yo puedo colocar el número mayor el mayor el mayor es ¿cierto? y acá le colocamos más colocamos la palabra str para que me lo convierta en texto y colocamos la función max y dentro de la función max yo puedo colocar acá la cantidad de valores que yo quiera yo puedo colocar acá bar 1 bar 1 bar 2 coma bar 3 ¿cierto? entonces y miremos a ver si funciona esa vaina entonces 10 coma 25 coma 8 ¿cierto? el mayor es 8 creo que me lo está tomando nuevamente como valores enteros entonces inch vamos a ver si me lo permite de esta manera no me lo está permitiendo el valor literal me está permitiendo retener me tocaría hacerles una conversión el proceso o lo podemos acá colocar en inch vamos a ponerlo acá directamente y ahora sí creería que nos funciona print que se me fue de mal se me fue uno de mal ¿cierto? bar 2 uy se me fue uno ahora ¿dónde estará este señor? creo que se me perdió este si este de acá este de acá venga creo máximo igual a tan 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 función max ¿eh? porque no me está funcionando hoy qué chanda qué chanda qué cosa tan chistosa máxima válido error ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esta versión de Python a 3.7 me está generando este conflicto no me está reconociendo el entero como conversión sí porque si lo pongo de esta forma no me lo toma creo que creo que faltaba era un paréntesis adentro acá a ver máximo ¿por qué me está botando este error? ay Dios mío posible ¿toda la pelea por un paréntesis? sí 10,5,5 el mayor es 5 ahora sí si convierto este señor a int ahora sí creo que ese me está vasobrando uno así y ahora sí lo ejecuta 10,5,8 el mayor es 10 ¿sí? no sé por qué no me lo estaba tomando creo que tiene razón se me había ido un una línea de más un paréntesis de más aquí está así ya la colocamos acá 10 ahora sí coloquemosle acá 10 3,15,8 el mayor es 15 ¿listo? ¿sí ves? entonces dense cuenta que esta es la forma como uno les pide a ustedes programar ¿cierto? entonces esto de que ya son cinco líneas no señor ya no más qué pena con usted ingeniera se me cae la cara la vergüenza ingeniera Nicole de verdad muero de pena con usted pero ese código ya no se acepta ¿listo? ya eso era para las materias de atrás para las materias de aquí en adelante Kotlin para por ejemplo cuando ustedes están haciendo su proyecto de grado lo ideal es que utilicen código rápido o sea que no tenga que escribir 60 mil líneas de código para hacer una huevonadita así la idea es que yo escriba 20 líneas de código en esas 20 líneas de código pueda tener una muy buena cantidad de contenido que pueda hacer para crear páginas web para generar ciencia de datos para generar videojuegos pero en muy corto tiempo ¿listo? entonces ¿entendido el ejercicio? lo que queremos hacer pero lo que queremos hacer a partir de ahora es empezar a utilizar todo un proceso de optimización de código fuente para escribir en código Python entonces al ingeniero José a Marco a Mario a Mayra y a todos los que nos están aquí a Nicolás y todos de aquí en adelante código de más de 5 líneas durante la próxima semana no señor no se permite ¿listo? entonces para que lo tengamos presente a la hora de escribir los códigos ¿listo? entonces ahí para el proceso bien este es otro ejercicio por ejemplo por ejemplo para pedir n cantidad de números y me imprima la suma ¿sí? eso es lo que nosotros queremos hacer eso es lo que buscamos ¿listo? entonces ¿cómo se haría el método normal? pues crearíamos un totalizador crearíamos un contador para sumar o para guardar la información utilizamos un form de la forma básica y hacemos un proceso de uno a uno para hacer el proyecto ¿cierto? o si no pues lo utilizamos desde una cuestión mucho más puntual que es utilizando esto ¿cierto? entonces lo que nosotros buscamos con esto es esto permítame un segundo muchachos qué pena ¿no? qué pena muchachos mis disculpas sigamos entonces lo que buscamos con esto es que tener presente que siempre vamos a tener que escribir código optimizado para lo que vamos a hacer entonces vamos a hacerlo como sería entonces por ejemplo aquí sería el método clásico para hacer el ejercicio de pedir datos pero entonces ay yo ahora que se me hicieron los ejercicios permítanme un segundo que no los veo que ahora no los encuentro ahora no encuentro mis ejercicios de clase ¿será que los tengo en la otra diapositiva? ok ah bueno listo vamos a hacer el ejercicio entonces por favor me van a hacer los siguientes ejercicios no infortunadamente no sé por qué no los publiqué aquí en la página en la presentación se me olvidó vamos a hacer tres ejercicios puntuales listo el primero que es determinar o ingresar n cantidad de números ojo con esto n cantidad de números y obtener el número mayor el número menor y el promedio de los números ingresados todo eso en máximo cinco líneas de código ojo ese es el el sello estructurado máximo cinco líneas de código donde pueda obtener el número mayor que ya sabemos cómo se hace el número menor y el valor promedio para n cantidad de números ojo n cantidad de números listo listo ese es el primer ejercicio y el segundo ejercicio que vamos a obtener es que el sistema me pueda generar un número aleatorio un número randómico y el sistema me permita jugar o saber cuando esté cerca vamos a ver yo no sé si ustedes alguna vez jugaron a frío y caliente entonces que necesidad digo número diez y él escribe cinco frío o sea que está muy lejos ocho está cerquita caliente catorce no frío doce caliente entonces ¿por qué? porque el número se va acercando más a eso listo entonces vamos a hacer esos dos ejercicios vamos a intentar cada uno lo va a intentar hacer en sus campos ay como que no se puede hágale imposible esto es una cuestión de ser capaz listo nosotros tenemos aquí en la universidad en la santo tomás de tunja tenemos una un equipo de estudiantes que participan en las olimpiadas de programación aquí en la en la ciudad llevamos ya tres años siendo los mejores los mejores porque la política de nosotros es poco código y excelente eficiencia en el código entonces esos dos ejercicios uno obtener el mayor ojo con eso el número mayor el número menor y el promedio de números para n números listo ese sería como el primer ejercicio y el segundo un software que me permita jugar a frío y caliente entonces un software que yo pueda que el software automáticamente genere un número de 1 a 100 y yo él empieza a pedirme números entonces número 1 20 nada frío otro número 30 nada frío 50 y el número sea por ejemplo 55 caliente uy ya estoy más cerca listo ese es el ejercicio para hacer el máximo 5 líneas de código ahí está el ejercicio listo entonces vamos a intentar hacerlos cada uno pero no sé python hombre ahí está internet imposible que no tengamos espacio en internet para consultar cómo generar un número en python eso es lo que hay listo cómo genero una forma de cíclica cómo hago un why cómo hago un for eso está en internet entonces hay muchísimas formas de hacer ese proceso listo claro el ejercicio sin generos dudas inquietudes nadie me habla todos me hablan qué tristeza me tienen me tienen me tienen olvidado por eso este país pregunta rápido hay alguna función que sea el promedio de un arreglo en python por ahí va la cosa si la hay por ahí va por ahí va por ahí va la cosa listo entonces para que podamos entender ese proceso nosotros en python podemos utilizar métodos clásicos entonces por ejemplo utilizar el for para hacer un for range para utilizar el número inicial el número final si puedo utilizar lo que llamamos las listas entonces puedo utilizar un proceso de creamiento de listas entonces cómo se crea una lista pues se crea una lista donde simplemente defino un vector o lista o vector que se llaman en python donde yo puedo guardar números o letras en este caso la a, la b, la c el número 1 el número 2 papayuca y otra un vector donde yo puedo guardar otros vectores ¿sí? ¿cómo imprimir o cómo visualizar información? pues entonces puedo visualizarla utilizando la utilización for range utilizo la palabra print para poder visualizar la información en pantalla y listo ¿sí? entonces este es un ejercicio aquí podemos mirar por ejemplo cómo se trabajan los range o las listas cómo se manejan cómo se trabajan entonces es un ejercicio muy parecido a los que están acá o es una mezcla de todas estas cositas que estamos haciendo ¿listo? tarea para lo que les queda de clase hoy vamos a entrar suaves para no torturarlos tanto entonces tarea le quedan esos dos ejercicios para la clase uno mayor menor y promedio dos hacer el juego de esto frío y caliente utilizando python ese juego ojo por eso este archivo que ustedes están haciendo por favor me lo suben a sus github entonces de manera que la próxima clase yo simplemente llego acá y digo ay vamos a ver lo que hizo el señor madame upi yo vengo acá le doy click aquí me va a abrir bueno cuando decía abrirlo me va a abrir aquí mi navegador cuando cargue hay que tenerle paciencia es que estoy bajándome la rosa de Guadalupe no mentiras estoy bromeando ya me la vi es broma entonces acá supuestamente madame upi debería tener un repositorio que diga machine learning entonces yo le doy click a machine learning y ahí me va a aparecer el archivo del libro de Júpiter entonces yo le doy click y ahí me va a despegar y yo voy a ver el código y lo leo y listo ¿listo? entonces así es como se va a desarrollar Nicole esto esta presentación está en la carpeta de en la carpeta de perdón en en el campus virtual ahí está todo ¿listo? y los ejercicios que debemos hacer si claro ya se los escribo aquí por whatsapp ¿cuáles son los ejercicios que tienen que hacer? entonces vamos a escribirlo por acá deep learning entonces vamos a colocar entonces el primer entonces este sería ejercicio 2 ¿listo? crear un programa en python un programa en python en python que me genere el número mayor el mayor el mayor el menor y el promedio para n números máximo 5 líneas de código líneas de código listo listo ejercicio 3 ejercicio 3 programa que simule el juego de frío y caliente ¿cierto? entre números de 1 a 100 entonces entonces el software debe generar pandómicamente un número entre 1 y 100 y pedirle al usuario que ingrese un número si el número o perdón si la diferencia entre el número ingresado ingresado y el número que generó que generó el sistema es menor de 10 él debe decir caliente si el número es mayor de 10 si la diferencia perdón si la diferencia es mayor de 10 debe decir frío ¿listo? ahí están los dos ejercicios que me pueden generar ¿listo? eso lo hacemos para la próxima clase entonces por favor no los torturo más vamos a dejarla suave para que no para empezar suavecitos para empezar suaves para que no se me asuste en la clase ¿listo? entonces repositorio listo ojo fotico lista con su nombre completico el nombre del repositorio que sea público por favor no me lo dejen privado porque me dejan como dicen por ahí mamando yo como ingreso al repositorio privado ¿sí? entonces la idea es que sea público porque la idea es hacer aportes a la sociedad ¿para qué me interesa privado si no voy a poder ver nada? ¿listo? y me suben el archivo de Python de bueno del cuaderno de Jupyter que está ya saben en donde está o sea simplemente ingresan ahí a Google Drive van a la carpeta que se llama CollabNop y ahí cogen ese archivo y lo suben a su GitHub ¿cómo lo suben? pues hay muchas formas de hacerlo yo personalmente utilizo un software que se llama GitKraken que me permite coger y subir archivos a mi repositorio ¿listo? preguntas dudas inquietudes ¿todo claro? ¿nada claro? o estamos más confía y pega los dos que hizo por favor es que es más fácil tenerlos así y los la tarea es que la escuché pero no me acuerdo del primer ejercicio ¿cuál pareja? la tarea la tarea ¿la tarea se la se acabé de pasar ahí por el WhatsApp? se la hecha de WhatsApp ¿al grupo? ah es que yo estoy aquí estaba ahí en el blog de Python y estaba aquí peleando a ver si me salía el primero versión mejorada listo muchachos listo ingenieras ingenieros entonces tarea tienen y por favor lo suben a sus respectivos repositorios para poder revisárselos entonces cogen este archivito le dicen acá clic derecho le dicen descargar y después cogen para arriba para el repositorio y en el repositorio es que yo los reviso yo los analizo y allá es donde vamos a evaluar ¿listo? ¿clarito? listo señores entonces pasamos el detenemos acá el proceso y pues creo que ya vamos a hoy empezar suavecito para no torturar los tantos y ya la próxima clase nos pone vamos a trabajar fuerte vamos a trabajar fuerte tenemos 16 semanas vamos a hacer cosas muy bonitas créanme voy a trabajar en lo que Mario propone porque Mario ah bueno acá les digo Mario me ha propuesto que hiciéramos una inteligencia artificial para videojuegos entonces hay un proyecto muy bonito yo no sé si yo lo tengo por acá déjenme lo busco que me pareció supremamente bonito que me parecería interesante que nosotros podríamos implementar les voy a pasar el chat el YouTube creo que es este sí creo que es este y una cosa dime digamos por lo menos los videojuegos no son un área de mucho interés mío será que digamos yo no puedo proponer otro proyecto no sé algo de procesamiento digital de imágenes o algo así como para otra opción digamos que no mira yo trabajo yo trabajo en dos proyectos ahorita uno que es procesamiento de lenguaje natural este es el que ah yo pensé que les estaba compartiendo pantalla que burro espere espere que yo creo yo juraba que les estaba compartiendo pantalla mira este es un proyecto que me parece súper bonito que es un asistente virtual entonces entonces él utiliza mira acá creo que es acá donde podemos ver mira acá espérame espérame que se emociona y no me deja ver mire él tiene acá una cámara web una cámara y utiliza sistema de reconocimiento facial entonces identifica rostros y él reconoce cuando una persona se acerca y reconoce rostros y les da un nombre o los identifica hola mucho gusto me llamo ¿cómo te llamas? me llamo Luis Fernando Castellanos ok entonces él coge esa fotografía y la guarda en su base de datos cuando la próxima vez que se venga y se acerque Luis Fernando Castellanos y le diga hola ¿cómo estás? ya ellas saben que quien se le acerca es Luis Fernando Castellanos y él empieza a hacer un procesamiento o un entrenamiento este es un sistema de asistentes virtuales que son muy bonitos y no son creo que desde la perspectiva de programación no es tan difícil de hacer y podemos llegar a hacerlo como parte del proyecto final eso sería utilizaríamos procesamiento de imágenes utilizaríamos reconocimiento de voz lo que es PLN y utilizaríamos lo que es el GNU que es generación de voz a través de un agente virtual o de todo lo que es el machine lab entonces esa es una buena propuesta que se me ocurre teniendo presente lo que se está trabajando ¿listo? y podríamos trabajar Mario ¿cómo es que se llama el software? Misano ¿Mijano cómo es? el que es para hacer simulaciones el que es el de Mixano ¿Mixano es? Bueno Mario después nos pasa el link es donde nosotros creamos las animaciones y todo el proyecto Misano Ah bueno listo perfecto ese es el software que vamos a hacer para trabajar todo lo que son las animaciones y todo lo demás y Mario para que los que no lo conocen Mario es un monstruo es un duro o sea no es que sea feito es que es muy inteligente muy piloso para trabajar todo lo que es el diseño 3D entonces él es un berraco un monstruo para trabajar todo lo que es Blender y podrían trabajar para diseñar un avatar muy chévere con él estamos trabajando un videojuego que estamos haciendo aquí en la facultad en el semillero de videojuegos que se trata de cuentos y mitos y leyendas de Boyacá de Colombia y utilizamos un sistema llamado Funko Pop para hacer el proceso entonces es un tema chévere que les podría interesar ¿listo? bueno ahí les dejo el tareo listo señores señoritas entonces no los molesto más por hoy los dejo descansar y nos vemos dentro de 8 días ¿listo? preguntas, dudas, inquietudes vale Inge gracias cualquier cosita por Whatsapp respondemos todos ¿listo? vale Inge hasta luego chao cuídense mucho gracias 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 Gracias.